Buenas tardes, vamos a empezar el pleno del mes de septiembre y como es norma vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Cabe recordar que este minuto de silencio lo hacemos en memoria de todas aquellas personas que han sido, por desgracia, víctimas de la violencia de género. Empezamos el pleno. ¿Alguna cosa sobre el acta anterior? Don Antonio. Sí, bona nit. Com ja és costum, en les nostres votacions sempre hi ha alguna discrepància. És en la pàgina 5 de l'acta, en el qual nosaltres no votàrem en contra, sinó que s'extinguem. És el punt 3-2. Toma nota, senyor secretari. ¿Algo más, don Antonio? El acta se modificará para reflexionar eso o será en la próxima, no pregunto, en esta. Contéstale. En la próxima, cuando en el acta de este mes, cuando se redacte, pondré que en el acta anterior tú has hecho esa manifestación y… ¿Pero la votación esta continuará igual? No, la modificaré. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Por unanimidad? ¿Aprova? Pasamos al siguiente punto. Control de la actuación de los órganos de gobierno, resolución municipal, actos de Junta de Gobierno 23-27 a 33 del 2016. Gracias, señor Andrés. Sí, gracias, señor alcalde. ¿Cuál es el costo de telefonía de l'Ajuntament, teléfonos mòbils de regidors i del personal municipal? Després, en relació a la empresa Agricultores de la Vega, que és la que fa la feina de netejar el poble, recollida de basura, etcètera, ens agradaria saber també quants mesos els deguem, si estem a 170 dies com marca o si els deguem menys i després direm per què. Després, en relació a una factura de 605 euros, Excelsior Producciones, Joguer de Taules i Cadires, ens preguntem si a ciència no n'hi havia empreses per a llogar taules i caires o si el lloguer havia sigut impossible en el sentit que no n'hi havia prou caires i taules per a llogar a ciència al poble i tinguem que llogar-ne fora, que ens ho expliquen. Després, en relació a les tres pel·lícules que varen filmar aquest estiu al poble de Silla, Apellidos Catalanes, El Gran Dictador, Transport Pixels... El total d'aquest cost van a ser més de 3.000 euros i nosaltres pensem que en aquests diners l'Ajuntament podria haver comprat un projector prou gran, podria haver comprat el projector, podria haver comprat pel·lícules i podria ser propietari d'un projector per a poder donar-li continuïtat a aquestes festes, a aquesta activitat. I a partir d'ahir, que traguem vostès els contes i diguem, no? El projector val menys, més, me contesten. Nosaltres el que pensem és que en aquests diners l'Ajuntament podria tindre material propi d'aixa magnitud per a poder donar-li continuïtat a aquesta activitat. Gràcies. 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 Gràcies, senyor Andrés. Gràcies. Contesten, per favor, les preguntes del regidor. Si no, no se mos acumulen. Señor Valentina, comencem per la última. Sí, el coste principal de las cuatro películas en ningún momento fue el proyector, sino muchas veces, por desgracia, son más el coste que se supone por los propios derechos de autor y los propios derechos a la hora de emitir la película en concreto, más que la logística que supone de pantalla y de proyector. Estábamos hablando que, si no recuerdo mal, estábamos en torno a los 600, 700 euros, lo que había que pagar por cada una de las películas. Por tanto, yo, sinceramente, creo que no se amortiza la compra de un proyector de esas características para la posible emisión de cuatro o cinco películas anuales que podamos estar haciendo. El mantenimiento, la gestión y todo supone un mayor coste que suponerlo en cada una de las proyecciones que tenemos que hacer. Gracias, señora Josefina. Muchas gracias, señora alcalde. Bona nit. Respecte a las cadires, era un cabo de semana que había muchas actividades y las cadires se esgotaron, pero no de toda la rodola. Entonces, como Excelsior es la empresa que nos estaba haciendo las festas, pues el técnico tiraba la mano de esta empresa y decía, ¿a vos si me aconseguís? ¿Qué hay dices? Y creo que vinguéren hasta de León, voy a decir, por alrededor de sí, si no recuerdo mal que me digué... Son de Valencia. Me digué... No, pero él deslocalizaba, voy a decir, de qué n'hi ha... Porque era un fin de semana de muchísima activitat, ya no en Silla, en otros pobles. Iban, se van engastar, pero el campeonat de escas. Bé, aclarida la duda. Señor regidor de Hacienda. Sí. Respecte al tema de agricultores de la Vega, cuando nosotros se fuera en cargo del Gobierno, le diríamos a agricultores de la Vega, no habíamos pagado prácticamente cap factura, un millón y medio de euros. Este matí es signó a la orden de pagamientos de esta semana, en la cual s'incló la factura de septiembre del 2015. Per tant, le diguemos 11 meses. Faltaría para ajustar el tema que portamos en cara de la regularización de la máquina a gran hora que está pendiente, que eso puede descontar dos o tres meses más de lo que n'hi ha ahora. Per tant, estaremos hablando del voltant de 9 o 10 meses lo que podíamos estar de Géldia ahí. En un año hemos recuperado 18 meses, porque sabían que, bueno, ya la cosa estaba aplicándose complicada, y ahí ya nos íbamos por la vía de los intereses de demora. Y, bueno, pues, estamos pactando con ellos y estamos cumpliendo lo que pudimos. Comenta también la telefonía. Sí, bueno, la telefonía del mensual, el problema que tenemos es que tenemos varias compañías, sobretot, bueno, en el tema de móvils, estamos ahora en Vodafone, a través de la central de compras de la Diputación. Estem fent un estudi, además, para pasarlo y hacerlo al público, para saber el que estamos estalviando, pero actualmente, en números globales en percentatges, estamos estalviando un 35% de lo que pagávem en el anterior contacte. No vol dir que se fuera un mal uso de la telefonía en el anterior contacte, pero simplemente el ferlo per la central de compras, evidentment, estalvies costos prou. De fet, sí, el estudi que volen fer és pa pasarlo i seguir aderint-se la central de compras per a temes grosos perquè al final és productiu. Se nota molt la diferència de preu. Moltes gràcies. T'alguna pregunta vostè? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. De les aprovacions de les factures, volia preguntar per una factura de moda deportiva Castellnovo, de uns polos camiseros, polo camisero Colmax Estrem i Botín Esteban Xú. Està en la pàgina 4. I després, en les actes, el que ha vist en la majoria de les actes són els contrats, que tots són menors de 18.000 o menors de i 50.000 en obres i que se fan a l'empresa que se liquidarà, a l'única empresa, o a sol és oferta a una empresa. És legal. No estem d'acord que se faci així, no milloraríem, se li avisaríem a més empreses, però bueno, és legal. Però tenim un dubte i és que en l'acte 32 apareix en el punt 2.6 el suministre de 35 coordinadors per valor de 18.000 euros mesiva, justet. Però en el punt 2.7 està el suministre de SAI i el SWITCH per valor de 3.754 a la mateixa empresa. Entonces, jo entenc que el que s'ha fet és que s'ha partit la factura per no passar des de 18.000 i poder contratar-ho directament en ells. Entonces, volia que m'aclaririn el tema este, perquè s'ha fet d'aixina. I també que m'explicaren, ja he vist que estava contratada la consultoria per a la municipalització de l'aigua, una empresa madrilenya, pw doble advisory capital de service, i que és l'única empresa que se li ha, que s'ha parlat en ella per a que ho ofertara. També està per debat des de 18.000 euros, 700.500 mesiva, però és l'única. No sé si és que no hi ha més empreses o perquè se li contratesta directament. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Salomestre, vol vostè contestar? A veure, és que no sé exactament de quina factura se referís vostè, perquè en aquest ajuntament han entrat dos tandes d'ordenadors. Una per la remanent de tesoreria de Diputació i una altra que s'ha fet després. Entonces, no sé exactament de quina se referís. De totes formes, és una pregunta massa tècnica perquè jo li la contesto, perquè ara mateix no sé a partir de quina xifra és contracte menor, com no ho és. O sigui, realment és un cas que ara mateixa jo no li sé aclarir. Si la secretària pot aportar algo de llum a d'això, i si no, jo m'he comprovat amb vostè d'aclarir-li-li-ho a la major brevetat. Demà mateixa me posen això i li ho aclarim. Clic el teléfono per teléfono i ho aclarim. Senyor Melero. Quan se fan obres, per exemple, el tema de l'aula de d'esta de dos anys que s'ha fet, s'ha vist a totes les empreses del poble. Espera que ho sàpiga i se pugui presentar. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Cuenca. Dos qüestions. Els polos que parlaves eren de la policia local. És un equipament per la policia local. I en quant al tema de l'adquisició dels ordenadors i de 8.000, i després no compareix 10 més, hasta 3.000 o 4.000. Però quan el xat del contracte és diferent, és a dir, són ordenadors per una banda, i són sais, que són aparatos perquè quan hi ha un tall de corrent aguante la corrent de l'ordenador i no se perguen les dades, és un contacte diferent. Per tant, no hi ha una partició de contacte en absolut. Entonces, ahora le demanen a la senyora secretaria que es qui supervisi esos contactes, que diga si lo que ha dit es correcte y si es legal, porque una pregunta con la forma de las feta y las cabotas que estás pegando, se genera un dubte que a mí personalmente no m'agrada. O sea, este ajuntamiento en cuanto a las contrataciones, la transparencia es absoluta, se trata a la empresa que mejor puede servir el producto y al mejor preu, evidentemente, porque esa es la condición de un contacte menor, no n'hi ha altre. Moltes gràcies. Se ha quedat alguna pregunta per respondre. Si no, antes de... Espera, antes de que parla la secretaria. Espera, espera, espera. Anem per parts. Anem per parts. No, és que primer anem a... Bueno, respecte, anem a acabar el contracte. Aclare vostè. No, sí, dir-li a més a més que el 100% de les vegades en el tema dels contractes estos que no necessiten de licitació pública, els regidors ni tan sols entrem en el procés. Normalment són els tècnics els que queden a les empreses i els que acaben adjudicant en funció de qui se presenta o de la millor oferta. És a dir, que nosaltres ni participem en el procés. Señor secretaria, acabem ja en este punt. A ver, lo que ha dicho el concejal tiene toda la razón. Es decir, el tipo de contrato es el mismo, es el contrato de servicio, pero en este caso era un objeto diferente, es lo que ha dicho el concejal. Era, por una parte, la adquisición del... Es que yo en términos informáticos me pierdo. Los hay y otro era otro objeto diferente. Y entonces eran dos contratos menores porque por la cuantía no superaban para llegar al negociado. Es correcto lo que ha dicho. Muchas gracias. ¿Faltan una pregunta más? No, no debatim, Juan. No debatim, Juan. No debatim. Eso no es cuestión de debate. Estas preguntat, estás respondent. Señor Valentín Mateo. Volia que me deixes una, es diferente. Vale, vale, por supuesto. En el acta número 28 veig que se hace una licitación y hay una empresa que se llama Arquitera, que presenta un recurso especial por algún problema en el proyecto básico, que lo aclarirem. Sí, sí, por supuesto. Además es una cosa muy importante que creo que debe saber el pueblo y en este caso el lugar mejor para Dido es así. ¿Lo explica usted? La señora secretaria. Vamos a ver, llegamos a la licitación y Arquitera presentó un recurso especial en materia de contratación porque consideraba que la empresa que era propuesta como adjudicataria no podía porque concurría a una causa de incompatibilidad. Por el tipo de recurso que presentó, era un recurso que trasladábamos a Madrid, Madrid lo inadmitió, luego ellos volvieron a presentar otro recurso y en base a un informe jurídico que hicimos también con todas las consultas que se hicieron, o sea, se desestimó el recurso, porque no concurría a dicha causa de incompatibilidad. Por lo tanto, la adjudicación siguió adelante. Señor Mateo. Sí, con respecto a la empresa que se había contratado para iniciar el proceso de remunicipalización del servicio de abastecimiento y saneamiento, decirle que en el sector son pocas empresas las que realmente están especializadas en esta materia. Sí que es cierto que estuvimos de alguna manera manteniendo contactos también y los seguimos manteniendo con AEOPAS, que sería la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Y la empresa que realmente ofrecía y que teníamos garantías porque había tramitado ya procesos similares, ya había estado trabajando en procesos de estas características y lo estaba llevando a cabo ahora también en el propio Ayuntamiento de Madrid, era PwCase y era la que realmente por la que hemos optado. La oferta por parte del técnico se vio que se ajustaba a los términos que se entendía razonable y fue la que se elevó como propuesta a lo largo de la contratación. Muchas gracias, señor Navarro. Sí, en relación con la empresa de l'aigua, voldríamos saber en cuánto de tiempo estaría hecho el estudio de la posibilidad de viabilidad, si se tiene alguna información. Respecto a las facturas, sí que nosotros ya hemos preguntado en diferentes ocasiones, hoy vemos que hay pagamientos por impressión del punto, por trabajo realizado en el punto, por distribución del punto. Lo que queremos saber es cuánto costa globalmente la publicación del punto. En impressión, maquetación, distribución personal, si no hay contratación de empresas de servicios, si no hay distribución y demás. ¿Cuál es el costo global del punto que se publica desde el Ayuntamiento? Preguntaba en la Comisión Informativa si estaba al ple de condicions sobre la piscina coberta. Diem, encara que no. La pregunta és com s'ha fet la pròrroga, si els preus en la pròrroga se mantindran els que ja estan durant el temps que dure la pròrroga hasta que vinga el nou ple de condicions o en cas que continuï i arribem a l'any que ve, perquè si és per 4 mesos, pràcticament estarem ja en l'any que ve, si se va aprovar alguna modificació de preus o se mantindran. I l'altre, si la beca de diputació per un any, si ja sabrà, no s'ha donat, en quines condicions està, no se sap, donar que les altres beques sí que ja s'han donat, s'han acabat i han cobrat i demés, si està, en quina situació es trobava. Trobàvem en l'acte de la sessió 61 que fa un any i mig en una agenda de govern se va iniciar un expedient i una sanció a una agrupació d'interès urbanístic. Un any i més i sis mesos després, donat que s'han passat tots els plaços va recurrir l'agrupació i la sanció ha quedat en res. La pregunta és si les obres per les quals o la sanció per la qual la Junta de Govern en el segon moment, d'un govern, la Junta de Govern en el segon moment, altre tipus de govern, mantenia aquesta sanció si a dates d'avui les obres que encara estan igual que estaven fa un any i mig, aquesta Junta de Govern va iniciar de nou un procés de sancionament a l'agrupació d'interès. Moltes gràcies, señor Navarro. Señor Mateo. Sí, dos preguntas. El tiempo que se tiene estimado con respecto al tema del proceso de remunicipalización. Si no recuerdo mal, la propia oferta de la empresa se comprometía en torno a cuatro o cinco meses, lo que podría suponer el propio estudio. Eso es una estimación. Lo que sí que le puedo decir es que, si no hay ningún impedimento, la primera reunión para iniciar los trabajos con el equipo por parte de la empresa y el propio equipo del Ayuntamiento está previsto que empiecen ya la semana que viene. Estas tres semanas, entre que había algunos técnicos que todavía se incorporan y había temas pendientes, pues no hemos podido iniciar todavía los trabajos, pero sí que es cierto que es una prioridad y esa es la planificación en los tiempos que podemos tener marcados. Luego, con respecto al tema de la caducidad del expediente, es cierto lo que usted dice, señor Antonio, pero yo añadiría que la alegación que presenta la agrupación de interés urbanístico que motiva al que se le dé la razón por la cual debemos de caducar el expediente no se produce en este equipo de Gobierno, sino que la caducidad se produce porque el anterior equipo de Gobierno, desde que presenta una de los recursos o alegaciones por parte de la agrupación, no se contesta en tiempo y forma. Es cierto que nosotros, cuando entramos, continuamos con el propio expediente y, evidentemente, cuando han presentado ese recurso no nos queda más remedio que daré la razón. En este momento, la expectativa que tenemos es sentarnos con ellos, entendemos que el contencioso administrativo que tienen planteado al ayuntamiento lo retirarán. Y, por parte de este concejal, lo que sí que le puedo decir y se lo dije ya ellos la primera vez cuando nos reunimos, en ningún momento había tampoco ninguna intención de hacer efectivo el cobrar esos 50.000 euros si ellos, al final, resolvían las obras que tenían que ejecutar para el propio diputamiento. ¿Vale? El planteamiento que se va a hacer por parte de la concejalía es o se resuelve en un tiempo inmediato y, si no, volveremos a abrir el expediente que en su momento se inició. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Señora secretaria, señor alcalde. Gracias. Señor alcalde. Es un poco, pero se ha retrasado mucho de diputación y yo tampoco entiendo por qué. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Simeón. Gracias. Buenas noches, señor alcalde. Bé, seguint en el tema del multifuncional, bueno, estaríamos hablando el otro día en la comisión del tema que tenemos que correr en el tema de la redacción del proyecto, de licitación y todo eso, porque si no se podría perder la subvención. Para hacer un poco de memoria, en el 2015 estaba ya el presupuesto para el edificio, pero desde la Generalitat eliminaron la partida presupuestaria y la pasaron para el 2017. Si, como es una cosa de ellos que ahora nosotros tenemos que correr, se ha hablado en la consejería para que nos damos más plaz de voto, que son ellos que nos hicieron del presupuesto que teníamos el año pasado, que ustedes podrían haber licitado la obra tranquilamente y poder haber llegado el 2017, la obra ya ha comenzado y adjudicado y todo. Se han tenido reuniones en la consejería, por si no arribaremos al mes de desembre y que no tenguéramos el comenzamiento de las obras. Esa es una pregunta. Después, en el acta del 12 de agosto, veig que presenten una certificación de obra del Molí de Forés, saber si se ha podido cobrar algo por ejecutiva de las primeras certificaciones, ya que supongo que el propietario no pagará. Después, en el acta del 5 de agosto de la Junta, veig que se va fer la sesión de uso a las asociaciones taurinas para la utilización de la plaza de bús. Entonces, en el primer día de bús, se les va exigir a las penyes taurinas que quedaran col·laborados taurinas para los bús, cuando no tienen la obligación, porque así no el Gobierno va a voler, de que no anaba a tener col·laboradores, no anaba a tener el Ajuntamiento col·laboradores de las asociaciones taurinas a cambio de pagar el canon de la plaza de bús. Para sorpresa de todos los miembros de las asociaciones, desde el Ajuntamiento se s'amenace, que tienen que dejar un col·laborador como mínimo cada uno. Y, a partir de ahí, sí que a partir del primer día ya no hay ningún colaborador más de ninguna asociación, pero lo que sí que prega es que si el año que viene se n'hi ha bús o se tornen a hacer de la manera a la manera o se van más o menos, o como el Gobierno decidirá, no torna a pasar lo de col·laboradores durante un año, porque ha sido una vergüenza. O sea, agarrar el primer que pasa pel carrer y hacer de col·laboradores taurinas, eso no tiene nada. O sea, desde... Y es así, no es así, no es así, no es así, no. El primer que pasa por la puerta es agarrar. Entonces, ni la gente que está ahí es experta en esas cosas, con lo cual, cuando hay algún ferido, la manera de proceder puede estar en peligro las personas que... más en peligro, las personas que son agarradas o tienen algún gol por lo que sea, y en eso no hay que ganar mucho espacio, porque entonces, el ayuntamiento se lo puede carregar y espero que se planifique mejor para el año que viene, para que todo el lío de este año no no pasa. Después, en el acta del 28 de juliol, al final, les mentires tenen les pates molt curtes. En una junta, en el punt 2-17, se li dona... bueno, se fan unes bases per a un concurs poètic, que me pareix molt bé, donant uns premis, per al concurs, cuando, por otra parte, eixen al diario una noticia que la interventora de l'Ajuntament denega una ayuda a una asociación, a la asociación del Tiri y Arrastre, para hacer también un concurso. Entonces, una de dos, o no se han manejado, por lo cual, yo pienso que si le hubieran preguntado a la interventora de l'Ajuntament, ellos hubiera dicho que se fueran unes bases y en unos premis, con lo cual, se hubiera podido organizar el Tiri y Arrastre, o es que no hay voluntad por parte de la equidad de gobierno de mantener las tradiciones de este pueblo. Nada más. Muchas gracias, señor Simión. Respecte... Disculpe, voy a contestar yo la pregunta. Respecte a los colaboradores taurins, la persona que estaba... No sé si agarraba el primer que pasaba por el carrera es la mateixa, que todos los años se hace la colla, el equipo. Por lo tanto, yo sí que es de verdad que no estaba presente, ahora que agarraba y no agarraba. Pero yo calculo que es cuidarán mucho de ellos, de poder agarrar gente experta, porque están fijando la seua signa, están fijando el seu DNI, y si pasará algo, pues son ellos los responsables. Pero no voy a entrar en si eran 8, 9, 10 o eran 0. Eren personas que firmaban como expertos taurins y los que los elegían los mismos que usted tenía cuando era alcalde, los mismos que los elegían la misma persona. Respecte a la colaboración taurina, va a ser un acuerdo explícit que lo hicieron en la mesa que teníamos de negociación en una de las primeras reuniones que lo hicieron, la regidora de Festes y yo, junto a las penyas taurinas, en la que ellos tenían que aportar dos colaboradores per penya. Vostè, no sé, de una forma muy atrevida, no estaba en la reunión, yo sí que estaba, por lo tanto, lo digo, igual que la regidora lo puedo asegurar, que así no era. Pero el año que viene, sí que tiene usted razón, se organizarán bien las cosas, y mira si se organizarán bien las cosas, que el año que viene anirá por escrito. Y toda penya que venga a hacer bús, tendrá que durar los colaboradores. Así no habrá ningún tipo de dubte, y no es ni lo que ha dicho uno ni lo que ha dicho el otro. Señor Melero. Muchas gracias, señor alcalde. Sí. Respecte del tema del multifuncional, no sé si vostè no me va a entendre o jo no me va a explicar bé. Suposo que sería jo que no me va a explicar bé. Ahora, cuando tengo la oportunidad, pues, lo volveré a explicar. En el tema del multifuncional, recorda, el multifuncional i tots els projectes PIB, ja vaig anunciar así que la propia Generalitat havia ampliat el plaç a una pregunta que em va a fer el senyor Navarro, si no recordo mal, havia ampliat el plaç fins al 2010, y el dinero, en la cual cosa no n'hi ha, en principio, perill de perder la subvención, porque hemos quedado el 10, hemos quedado el 18 y hemos quedado el dinero. Lo que sí que yo quería, y por eso de la presa, usted sabe que de año a año hay que renovar los reconocimientos de crédito, es decir, están los dinero en la partida y usted tiene que demanar que esos dinero se reconeguen al crédito para poder tirar adelante. ¿Por qué la presa del 32 de desembre? Pues, porque si no, lo hicimos al 32 de desembre el reconocimiento de crédito que caduca y nos clavemos ya en el 2017. ¿Qué pasa? Que estos tres primeros meses normalmente no hacen absolutamente ningún reconocimiento de crédito porque están liquidando el presupuesto de la anterior y es solamente a partir de abril cuando torna a abrirse otra vez la finestra para hacer el reconocimiento de crédito. Esto significa que entre que lo haces y lo haces de hacer arriba a l'estiu y nos plantamos otra vez en septiembre. Y esa es la presa. La presa es de no andarmos a setembre a hacer unas obras que si tenint temps podemos traer la solicitación porque el proyecto ya está licitado como ha preguntado el señor Juan en todos los trabajos que ha decidido en Arquitera y toda la cosa que ha explicado la secretaria nos da tiempo en principio cumplir desplazos legales a poder adjudicar en un año aunque las obras comiencen a principios de año que viene y así no tendríamos que esperar a que el reconocimiento de crédito nos lo haga otra vez y esa es la presa. Muchas gracias. Señora Josefina. Le voy a contestar respecto a lo de los premios. Yo creo que los premios de poesía es donen al primer premio una cantidad de dinero y se le da a la persona guayadora. Entonces, se le da a la persona a los premios del tir y arrossegamiento no se le da a la persona que no se le da tu les da unos diners a la asociación y la asociación se le da en un sobre que el día del tir arrossegamiento se le da en el sobre que no sé si ni sobre Cosas. Sí, señor Sefin. Me vergüenza lo que acabo de decir. Estoy diciendo que las mismas bases, primer premio, segon premio y tercer premio. Si el primer queda primer premio, pica el segundo nombre al DNI y le dónen los dineros. Es tan sencillo como eso. En todos los pueblos, y en este también, hay un cartel de premios donde se anuncia el primer que queda primer le dónen 50 euros, el segundo 30 y el tercer 20. Vosté no me diga que en un sobre piquen los dineros, que vol, por el amor de Dios. Per l'amor de Dios, sí, señor Sefin. L'any passat, sorpresa meva, aní a entregar els premios i jo entregava sobres en diners i jo no sabia dins del sobre quants diners n'hi havia. En el cartel s'anunciava els premios. Però no era una adjudicació de diners a una persona, ni pagar d'un cidre de l'Ajuntament a una persona en un DNI. L'anem a entrar en debat. L'anem a entrar en debat. El regidor de Hacienda vol parlar ja que han ficat l'economia per al mig. L'interventora té un criteri per una cosa i una altra. D'això em pareix que les mentides tenen empates curtes i demés, em pareix de l'esnable que se digui això així. Mira, senyor Selefín Simión, els diners públics han d'estar justificats a aquesta última peseta. Justificats. Unes bases justifiquen a qui se li dona i per què se li dona. I quan tu no guanyes un premi es fa públic. Si la persona firma un rebut per al premi que se l'ha donat. Si el TIDI d'arrossegament es compromet a fer unes bases i les persones que s'entreguen els premios i els diners firmen com a que han rebut, cap problema. Els diners es poden entregar. Mentre si això no passa, no es pot entregar. Per què? Si és el criteri que segueix la interventora. I jo recolze personalment. Perquè els diners que entrega l'Ajuntament s'han de justificar fins a l'última peseta. I jo no he vist ningú de justificació del TIDI d'arrastre. Li ho dic en seriós. Si m'ho preten a justificar i fer unes bases, per mi perfecte. Per mi perfecte. Però no podem dir que nosaltres no ens donen la gana de donar aquests premis quan el que no s'està és justificant. I això és la diferència de criteri. Que la poesia sí que sap en qui guanya i qui rep el premi ho firma. Ho signen en un paperet. En el TIDI d'arrastre no. Quan això passi, sense ningú problema. Però què és el que estic diguent jo? Si es venen a la meva. Vostès es han dit al TIDI d'arrossegament que per rebre els seus diners tenen que fer unes bases i uns premis? Evidentment. Evidentment que no. Perquè no han tingut la dignitat política de parlar amb ells. Ha parlat el tècnic directament. No han recibit a l'associació. Senyor Serafín, mentides i dignitat política. Va sobrar vostè. Comencem que estem en plexipreguntes. Jo crec que al final, senyor Simeón, vostè lo que està dient és que l'any que ve que se solucione, ja està. Però en guany lo que s'estava fent és lo que s'havia fet fins ara que era ilegal. Entonces, se detecta la ilegalitat i se paralisa. Vostè diu, senyor Simeón, vostè està dient, escolta, en vez de paralisar o verificar solució. Bueno, pues a lo millor l'any que ve intentarem fer les bases, parlarem amb ells i si volen fer o conforme es deu de fer se tiraran davant. Si és voluntat d'aquí polític que se faci el tirarrossegament. Però crec que estem parlant tots de lo mateix però no se pot dir ni sinvergüences ni poca vergonya ni dignitat. És que aquestes paraules en aquesta proposta s'obren. No ho entenc, el perqueixen crispament. Senyor Marcos, vostè vol dir alguna cosa? Senyores regidores del Partit Popular, alguna vol dir alguna cosa al respecte? Alcalde, havia fet una pregunta sobre el Moliforès. Pues conteste vostè. No? Era respecte al tema en quina se trobava la bastida que se va a ficar per a la estabilització del Moliforès. És de ver que farem la consulta corresponent per a saber en quina se troba. Però me preocupa que no pregunte per a quina se troba la via executiva de la bastida de l'Església i per al Moliforès. Nosaltres anem a treballar per a que les dues se cobren. L'altre em comentaren que havien fet un pla de pagament. Supon que estaran pagant-lo. Comencem en pleno? Bé, doncs acabat aquest punt, el punt número dos de l'ordre del dia, anem a tractar els punts de debat. Declaració institucional i creació de la comissió d'elaboració i seguiment d'un pla d'igualtat i diagnòstic previ, previ a aprovisió. Senyora interventora, senyora secretària. Manifestar el compromiso de este ayuntamiento para trabajar en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, sin discriminar directamente o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el ámbito de esta organización e instaurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un principio estratégico de nuestra política corporativa y de recursos humanos de conformidad con la definición que de este principio establece la Ley Orgánica 3 barra 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Crear una comisión de igualdad para la elaboración y seguimiento de un plan de igualdad y de estudio y diagnóstico previo de la situación de conformidad con lo establecido anteriormente en los términos siguientes. Denominación, Comisión de Igualdad Paritaria del Ayuntamiento de Silla. Objeto, llevar a término el seguimiento y la evaluación necesaria para la aprobación del plan de igualdad y su posterior seguimiento. Funciones, promover iniciativas que permitan una mejor implantación, respeto y fomento del principio de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de esta organización, velar por evitar la discriminación por razón de sexo en el ayuntamiento y elevar, si es el caso, propuestas de modificación de las circunstancias discriminatorias al órgano pertinente para la corrección de estas, llevar a término los trabajos dirigidos a elaborar los planes de igualdad, así como el seguimiento de los planes aprobados con el fin de evaluar su cumplimiento, seguimiento del protocolo para la prevención del acoso sexual y laboral por razón de sexo, realizar propuestas en materia de igualdad, ser consultados y emitir propuestas sobre las cuestiones que pudieran suscitarse con relación a los distintos procedimientos de gestión y aplicación del plan de igualdad, elaborar la propuesta de reglamento de funcionamiento y cualquier otra que sea atribuida especialmente por la propia corporación. Constitución, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de este acuerdo, se convocará por providencia de la presidencia. Composición, presidente del alcalde, vocales, el rechidor de educación, el técnico del área de bienestar y educación, la técnico de recursos humanos, un representante de cada grupo político y un representante de cada sindicato. Funcionamiento, se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre y en sesión extraordinaria cuando la presidencia lo decida o lo soliciten al menos la cuarta parte de los menores de la comisión sin que se puedan solicitar más de tres anualmente. En este último caso, deberá estar la solicitud suscrita por todos los solicitantes. Trasladar este acuerdo a los integrantes de la comisión, a los representantes sindicales y a las distintas áreas municipales. Muchas gracias, señora rechidora. Volvos explicar la moción, por favor. Muchas gracias, señora alcalde. Bona nit a todas y a todos. El que estamos, vamos a tratar ahora mismo es la elevación al ple de una declaración institucional y formal de la igualdad de género de la corporación municipal. La igualdad de género es un principio jurídico universal que está reconegut por todos los organismos que defensen los derechos humanos. Desde 1979 las Naciones Unidas fueron incorporar la igualdad de género como este principio. Después se fueron afegidos a la Unión Europea, se fue reconocido en la Constitución Española y también después se ha regulado posteriormente en leyes orgánicas a nivel de l'Estat Español y también en leyes a nivel autonòmic. Porque todo este principio universal y básico que es la igualdad de género estiguera introduído en estas regulaciones y tener este reconocimiento ha estado capdalt la lluita la sensibilización y el trabajo de muchísimas personas que desde el año 79 incluso un siglo antes porten lluitando por la igualdad entre hombres y mujeres por la igualdad de género. Aprovecho que en estos momentos nos acompañan en el ple los colectivos de mujeres del municipio, los colectivos feministas. Ellas porten 36 años lluitando antitreballantes en el pueblo y creo que esta declaración al final también es el resultado del su trabajo y de la su tasca y de estar muchos años en la lluita por los derechos y la igualdad de oportunidad de tratamiento entre hombres y mujeres. Dito esto ha pasado mucho tiempo desde 1979 se ha hecho mucha legislación hemos avanzado un poco en la igualdad de género pero todavía queda mucho trabajo para hacer para introducir la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida. Desde el Ayuntamiento de Silla le vemos esta declaración institucional no solo en la finalidad de hacer un pronunciamiento sino para comenzar a introducir medidas directas para trabajar la igualdad de género inicialmente a través de la plantilla de l'Ajuntament con la creación de una comisión de igualdad que será la que elabora y redacta previ diagnóstico el plan de igualdad de la plantilla de l'Ajuntament. Esta primera mesura es esencial si después el que queremos hacer que será el segundo paso es crear un plan de igualdad de género para el municipio. Este proceso que iniciamos desde hoy va consistir en avanzar a nivel de la estructura organizativa de la Ajuntament en introducir acciones a través de sindicatos y de cárrecs políticos en una comisión integrada de manera paritaria. Yo creo que como valoración nos corresponde a los cárrecs y a los cárrecs públicos como regidores y regidores que somos velar por esa igualdad de género y adquirir ese compromiso para trabajar independencia del gobierno que ocupa este ple por la igualdad de sexe y algunos usos y costumbos y estereotips que situen en una situación de inferioridad y también que son contrari al principio de igualdad que todas las instituciones y organismes internacionals y europeos y que velen por los derechos humanos han recogido desde hace casi 30 décadas o 30 años. Es todo. Deixo la presentación. Muchas gracias señora regidora. Señora Andrés volia intervenir vostè. Vull hacer dos preguntas. Sí. Sí. El Consejo de la Dona tiene una dotación presupuestaria. Quina cantidad es? Encara conserven en el local y si han cambiado de local quina es? L'altra pregunta. Ah, son varias preguntas en una. Señora regidora. El Consejo de la Dona es un órgano consultivo que se creó en el mandato anterior m'ha dit el Consejo de la Dona. Si té dotació presupuestaria el Consejo de la Dona i quina quantitat és? El Consejo de la Dona no té cap consignació presupuestaria com qualsevol altre òrgan de consulta. Tampoc el Consejo Escolar Municipal té dotació presupuestaria. Els consells són els òrgans de consulta que tenim la Corporació Municipal per tal d'introduir mecanismes de participació i això no és una cosa nova d'ara. Els consells de la Dona ni el Conseller Escolar Municipal ni altres consells com el Consell Local Agrari els seus membres no reben cap consignació per tant no tenen pressupost. El local. El Consell de la Dona que en breu estarem assiscentades el seu local és este plenari com correspon a qualsevol entitat cívica que vol treballar per el nostre poble. Si vostès està confonent en la Casa de la Dona la Casa de la Dona està en la plaça del Mercat Vell és l'espai que compartim les dones progressistes el col·lectiu de dones les dones en compromís i l'associació contra el càncer crec que des de fa dues legislatures. I en este local els membres tenen dotació pressupostària? A hores d'ara no però estem treballant en els convenis i els portarem al Consell de la Dona per al seu posterior debat. Gràcies. Alguna pregunta més? Senyor Fuster? Sí, gràcies senyor alcalde. Volia preguntar en l'acte bueno en els documents que ens donaren parlava que se farien dues vegades a l'any les reunions i ara s'ha comentat que serien trimestrals que serien quatre entonces quin és realment si seran dos o seran quatre i per altra banda en la denominació fica Comissió d'Igualtat paritària de l'Ajuntament de Silla que mos expliquen lo de paritària perquè com tampoc mos han acabat d'aclarir si podrà tindrà que ser el representant polític el concejal o pot ser l'altra persona perquè en el cas que tinga que ser el concejal difícilment va ser paritària a part de que jo llevaria lo de paritària Senyora Regidora Li ho esclaris ràpidament la paritat no és per sexe sinó representació sindical al mateix temps que la representació política això per un costat i l'altra pregunta era el caràcter trimestral si finalment hem considerat que per a Xil i Sari tindré el més aviat possible el pla d'igualtat redactat i tot el treball previ és interessant convocar la comissió de manera trimestral després més endavant si fora necessari faríem un reglament per a fer-ho semestral Moltes gràcies alguna pregunta més? Passem al torn d'intervenció senyor Andrés Sí, gràcies Estem parlant de 6.000 euros 2.400 euros que seran aportació d'una subvenció de la Generalitat si crec recordat i la resta 3.600 euros que tindrà que posar l'Ajuntament per a fer un estudi en profunditat de la igualtat en els treballadors de l'Ajuntament Jo preguntava El principi d'igualtat és una cosa de l'Ajuntament és una faena que podria desenrotllar per a que ho entenguem tots que podria desenrotllar l'àrea de contratació del nostre Ajuntament i que em diga vostè que el Consell de la Dona no té ninguna dotació pressupuestària que els col·lectius de dones no tenen dotació pressupuestària però se va gastar diners se va gastar diners fent un estudi sobre la igualtat sobre la igualtat dels treballadors i dels funcionaris del nostre Ajuntament doncs mira a mi a mi el que em preocupa verdaderament el que em preocupa verdaderament és que parlen d'igualtat quan tenim en els nostres carrers en la nostra societat dones dones que en estiu que en estiu anaven tapades com mòmies això és el que em preocupa que no invertisquen diners en integració això és el que em preocupa que vulguin gastar diners en una igualtat que s'està desenvolupant favorablement en la nostra societat gràcies a Déu gràcies a Déu que ha evolucionat i que s'ha modernitzat però no gasten diners en aquest tipus d'integració que permetisquen i que ho vegin bé que desenrollen les seues cultures que vagin a Nadal a les platges vestides que vagin per ahí com a mòmies que les denigren de la manera que les denigren Senyor alcalde està insultant a un sector de la població de la nostra poble per favor crida-li a l'ordre aquí insulta jo explica on vostè deixa que s'explique el senyor Andrés aquí insulta jo senyor Andrés continua per favor perdone és que és una contradicció és una contradicció que vull que empellejar tant per la igualtat de la dona quan en la societat realment no han aconseguit ni integrar a dones que sí que estan patint una denigració i una desigualtat com és la de este sector me pareix me pareix verdaderament que gastar per gastar pues no es deuen de gastar els diners igualtat pues sí tinc mare tinc pare vull que tots tinguin els mateixos drets per igual i fer ostensible a totes les dones i homes del nostre municipi i del nostre país Espanya però que ho vulguin gastar diners profunditzant tant en temes que podrien solucionar els treballadors de la casa i que no i que no prenguin interès en solucionar estos problemes d'integració que tenim en la nostra societat pues me pareix un poc contradictori per la seva part no més moltes gràcies senyor Andrés Sí, moltes gràcies senyor Alcalde la intervenció del senyor Andrés demuestra que ens queda molt per fer totedà en aquesta societat i el principi de igualtat els drets que es han ido adquirint o millorant en aquesta societat no es han conseguido gràcies a dios i és que l'he repetit diverses senyor Andrés es han conseguido gràcies a que persones mujeres han salido a la calle organizadas a defender los intereses y sus derechos que más de una vez se les ha quitado se les ha eliminado y se les ha considerado personas de segunda categoría por personas que pensaban que gracias a dios se les estaba dando determinados derechos yo lo único que quiero decir es reafirmar y felicitar el trabajo que por parte de la richodería de igualdad se viene haciendo este plan de igualdad que empezamos por la propia casa es un paso más que damos en el trabajo de luchar contra una estructura de una sociedad completamente patriarcal que marca realmente que hay determinadas personas que cobran menos todavía por realizar las mismas funciones en el principalmente en el sector privado y esa es un ejemplo más de la situación en la que nos encontramos en esta sociedad sin más decir que nosotros seguiremos trabajando apoyando al trabajo que se viene realizando porque por desgracia hemos sufrido años de retorceso de retorceso en esos derechos que se han ido adquiriendo que fue o tuvo su máxima expresión en el señor Gallardón y que por desgracia también tuvo su expresión en nuestro municipio hoy volvemos a caminar una vez más hacia esa utopía de eliminar esta estructura patriarcal que muchas veces nos genera intervenciones como la suya señor Andrés Muchas gracias señor Mateo señor Fuster Sí, gracias señor alcalde Primer yo lo que volía decir es que aunque siga recordar antes algunos nos dicen que no se puede entrar en debate y otros sí que se le permiten no lo entenc es que también así no hay igualdad ya no de sexo sino entre personas algunos pueden estar debatiendo y un torno y un otro y algún se dice fuera y lo respetemos y lo respeto lo que se me dijo por parte de la alcaldía espero que también es de más lo respeten y lo compliquen Bé y entrando en el punto este por supuesto que que la apoyaremos la de igualdad tenemos algunos dubtes como era de la paridad nos lo ha aclarit por lo tanto está bien sí que me agradaría que me diguieran si al final tendrán que ser representantes políticos que perteneixen al grupo municipal o puede haber un otro sustituto si puede haber vale y representan muy bien y bien lo que tengo que decir es que eso ya ve per ley como bien ha explicado Raquel ve desde varias leyes que han ido a lo largo del tiempo ficando y ya la última del 2010 que dirá torna a reiterar la obligación de las administraciones públicas de elaborar y aprobar plas de igualdad de género vol dir que que estamos obligados per ley a hacerlo sé que este ajuntamiento ya lo va a hacer no exactamente como explicaron la comisión no era exactamente pero el ajuntamiento era para todo el pueblo pero sí que se va a hacer un pla de igualdad y yo lo que sí que demanaría que no pasara lo mismo así nos obliga la ley así se va a contratar se va a gastar los dinos del pueblo para hacerlo y que no se guardaran en caixóns y ahí se quedara que servirá para que anara abans en la anterior legislatura del PSOE se va a hacer y ahí se queda y no ha valgut para res a lo mejor ahora se puede aproveitar algo ojalá y no siga una feina que se ha tirado pero lo que demanemos es por eso que se aprofiten las cosas y que se gasten los dinos bien gastados por lo tanto nosotros sí que apoyaremos la igualdad real entre géneres y sobre todo porque defendemos también la ley defendemos la igualdad de todos y defendemos la ley gracias Muchas gracias Jean Fuster demanar disculpas porque de ver es que no es la mea intención la de coartar la intervención de ningún regidor si no que es la de no crispar el plenari por lo tanto cuando yo le digo a alguien que no entre en debate es porque cree que no es conveniente y se le he contestado de una buena forma si algo entra en debate es porque cree que nos han quedado las cosas bien clares si la persona vega a usted cree que no queda bien claro algo le digo que reitere y que me lo demane muchas gracias señor salva mestre sí gracias señor alcalde desde Silla en democracia celebrem efusivamente la creación de esta comisión pero la elaboración y seguimiento de este pla de igualdad y diagnóstico previo a la ayuntamiento de Silla si la ley está desde el 2010 señor Fuster y habría que preguntarse por qué hasta el 2017 todavía no se ha aplicado en este pueblo y si nos posemos a entrar en algún detalle como por ejemplo el tema de los dineros que yo trobo señor Andrés que no ha de ser miserable para recanejar 3.000 euros de un presupuesto de 11 milions de euros municipal 3.000 euros para bueno señor Andrés si usted no fuera tan mal educado me dejaría hablar si usted es un mal educado faltan del respecte señor Andrés yo creo que la paraula que ha empleado tampoco le está faltando el respecte no filen tan pris señor Andrés señor Andrés continue usted por favor yo le voy a ir a ilustrar a usted lo que es un insult que es lo que usted me va a decir a mí en una sesión fa una o dos o tres sesiones que me va a calificar de burro eso es un insult bueno no, no me voy a soltar porque le da la gana faça usted el favor de no interromper y escoltar lo que le estoy diciendo me ha que ser miserable para criticar 3.000 euros sobre un presupuesto de 11 milions teniendo en cuenta que la subvención es de 6.000 euros para pagar a una empresa que yo pot ser que usted no entenga que pueda haber empresas especializadas sociológicas en sociología especializadas para tratar temas de pensar no le llevaremos el premio a ningú no le llevaremos en paperasa, en la tabla, en leyes o en convenis y demás. Y eso vendrá a posarnos de la tabla la situación de la plantilla de la Ayuntamiento, en quina situación de igualdad nos trobamos y esperemos, esperemos que no pase porque en ese recordatorio de cosas este pueblo ha hecho cosas, es verdad que se han quedado aturados y reconocer no a este Ayuntamiento o a este gobierno, pero sí a far un gobierno anterior que va a traer un plan de igualdad para el 2011 y el 2014 se hubieran trabajado y por lo tanto ya había documentación damunt de la tabla y había ya una lluita de las dones en aquel momento asociaciones, rechidurías y demás, para tratar de posar en valor el trabajo de las dones y la situación de las dones en el nuestro municipio y que malauradamente se quedó en el Calais y que arribó al 2014 y se quedó en el Calais y cuando se tenía que haber hecho una renovación, una posada a punto de lo que se va a pensar en el 2011 se quedó en el Calais y muy bien que ahora porque ha venido los dineros de la Diputación y nos ponemos en marcha perfecto pero lo que esperemos también es que no torne a quedarse en el Calais porque la feina ya ha venido a hacer algunas personas anteriores a nosotros y por lo tanto esa feina y hay que reconocerla también nosotros estamos de acuerdo no tenemos ningún problema pero si queremos también manifestar la señora Raquel que el Consejo de la Dona aporta 16 meses sense reunirse y por lo tanto tendremos también que posarse pues alguna punxada para decirnos que hay que revitalizar la situación y no solo es porque en venga Ingección Económica desde fuera sino que la aposta por las mismas asociaciones que usted ha comentado antes y que nosotros eso mismo lógicamente se vecen reflexadas también en ese Consejo de la Dona que ahora estará trabajando pero está muerto políticamente o aparentemente está muerto mire que la lluita es evident que este pueblo en un momento determinado va a reconocer la seua lluita el seu trabajo reconegando como por rota de cultura y en aquel momento algunos membres de otros partidos y demás se posaban a parir porque decían que era solamente un movimiento social y nosotros trataban de explicarle que la lluita del movimiento feminista de las asociaciones de donas del nuestro pueblo abarcava la sanidad la educación la ocupación el trabajo el carrera una nueva cultura y que por lo tanto anaban a cambiar la cultura del siglo XXI y del siglo XXII en el nuestro país y por lo tanto hablaban de cultura Estem ahí lo que esperemos es que a partir de este momento ya comencem por chiquitas cosas incluso en el document que nos han repartido pues el lenguaje no se exista no aparega y por lo tanto tengamos un lenguaje seguramente acorde a la misma moción que estamos presentando y al respecto de la integración no, no va por ahí no va por ahí esto no va por ahí no va por ahí y este tipo de cosas un test en función de la antigüedad que no se senten destinada homologadas a decirse que no va por ahí no va por ahí descalificación y que intenten victimizarse, ¿no? Que intenten... En fin, yo... Todo esto que ustedes han dicho sobre la buena manera de pensar es mentira, es mentira. Nosotros estamos por la igualdad. Lo único que hemos dicho, lo único que hemos dicho, y este servidor, antes de que usted fuera regidora, señora Sánchez, antes de que usted fuera regidora, ¿anaba al Consejo de la Dona? Mira para dónde. Este regidor ha ido. Este regidor va a veure com projectes, com que les dones participaran en el Consejo Escolar, se quedaran en l'aire. Molts projectes i moltes propostes que allí se feren, se quedaran en l'aire i no s'han fet. Porten set gemeses sense reunir-se. No tenen dotació pressupostària. No vinguen ara a fer-se els dueños del feminisme i de la igualtat quan l'únic que van a fer és un estudi en profunditat sobre els treballadors de l'Ajuntament. Faig-ho en la societat. Si els treballadors de l'Ajuntament tenen treballadors que poden ocupar-se. Això faig-ho en la societat. Andrés, per favor, vaig acabar. Sí. I només dir-los que n'hi ha a veure com se reboten, no?, quan una persona pensa o té altre punt de vista o altra opinió. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, volia dir-li al senyor mestre que sí, per suposat, que m'ho pregunte. M'ho pregunte i per això averigüe coses, averigüe què se va fer per part del govern socialista fa sis anys un projecte i que es queda parat. M'hi pregunte per què se queda parat i no se tira avant. No m'agrada que durant la govern... quan governava el PP a Sinsilla no se tirara més avant o si es tirara més, que ho comenten ara. No m'agrada. M'haurà agradat que haurà tirat avant perquè ho marcava la llei i perquè estem a favor. I se tenia a veure, i ho critica, per supost, però també critica que han passat setgemesos, que en diverses vegades s'han dit de quan s'anava a fer el Consell de la Dona o quan s'anava a fer el Consell Medioambiental i no s'han fet ninguno dels dos, setgemesos. Entonces, que ara se fa perfecte, perfecte, li dóna l'enhorabona, se tira avant i que no pare. Però, claro, que ho critica i m'ho pregunte. Moltes gràcies. Senyor Mestre. Sí, senyor Fuster. Que jo sàpia, fins al moment s'han aprovat uns pressupostos municipals per part d'este govern local i en esos primers pressupostos, com ha comentat abans la regidora Raquel, ja estava, ja n'hi havia una partida consignada per a d'això. Las cosas de Palacio van despacio. És una gran frustració que jo estic experimentant des que estic en un govern local. Uno des de fora es pensa que les coses van així com un coet i, pues no, les coses de Palacio van despacio, on hi ha que tenir paciència i les coses van aplegant quan hi ha voluntat política. Senyor Andrés, no vaig entrar massa en tot el que vostè ha comentat, però sí que li diré una cosa. Vostè no és que tinga una opinió diferent que la té, sinó que la opinió que vostè té consistís en concebir la igualtat en tant que uniformizació. És a dir, però vostè la igualtat és la uniformizació. Per tant, el que no respecta qui pensa diferent de vostè és vostè, perquè vostè entén que la igualtat ha de ser la uniformizació dels valors excloents que vostè sosté. Per això li molesta sobremanera que una persona puga anar caminant pel carrer vestit d'una forma que no és pròpia de la seva cultura i li molesta perquè vostè concep la igualtat com a uniformitat. Per tant, no dóna vostè lliçons de respecte a les opinions dels altres perquè el primer intransigent és vostè. Moltes gràcies, senyor Mestre. Senyor Navarro. Senyora Raquel, té vostè la pell massa fina. Hauria d'entendre vostè que de vegades a un li posen flors i en la mateixa flor també se li pot criticar. La proposta que vostè porta avui ací és positiva però ja està, està ahí. Que vostè tenia la partida en el pressupost menys mal que a la Diputació se li va ocorrir treure't a subvenció perquè a 30 de setembre 27 que estem avui encara a vostè no se l'havia ocorrit. Menys mal que a la Diputació se li va ocorrir. I menys mal que tenia vostè la partida perquè a les associacions de dones que tant vostè posa en alça encara vostè a data de 27 de setembre no haia aplegat a donar-li ajudes a aquestes associacions. I és curiós que quan d'esta part de l'oposició de Desver li plantejàvem que des de l'Ajuntament se pagara l'aigua i la llum de aquest edifici que és públic i que diu casa de la dona de tot el poble casa de la dona vostè va dir que no. Llavors cadascú va tirar-se totes les flors que vulgui i les coses són com són. N'hi ha pobles que ja tenen el projecte en marxa n'hi ha pobles que ja l'han aprovat i ja tenen la comissió paritària en marxa. Per tant, no és una coïnció d'aquest poble no hi ha que posar-se tanta medalla ni tanta història. Consell de la dona portem setge mesos vostè la regidora i no l'ha convocat això l'enfada en el calais i a més, en aquest cas és molt difícil el xuxipart. És a dir, un pla d'igualtat no té que partir des del propi personal de l'Ajuntament perquè pot tindre un criteri o un xux o un xux que no són desesperades en un projecte d'aquests dos. Per tant, jo crec que aquest tipus de qüestions com el pla d'eficiència energètica com el pla de remunicipació de l'aigua el gastar-los fora implica que siguin eficients i el compromís és que si te gastes els diners públics en alguna cosa perquè siguin eficients s'apliquen. Jo no puc respondre per al que ha passat a les legislatures com per exemple el pla que estava comentant ara Antonio. El que sí que poden respondre és que les coses que es facen ara es porten a terme. Sempre mirant el benefici del col·lectiu en aquest cas de la igualtat dels funcionaris de l'Ajuntament i de l'eficiència dels diners públics. Això és el compromís. Més allà no podem aplegar. Al final, jo penso que no està mal gastar-se estos diners estos i altres sempre que siguin eficients. Sempre que facin millor la societat i sempre que s'avance. Per tant, jo veig correcte el gastar-se els seus mil euros perquè a més t'estaran una cosa important com és la casa de l'Ajuntament i després es pot aplicar i es pot replicar fora. Té això recorregut. Si no ho fem aixina, està anant fent-ho mal i haurà que reconèixer-ho. Però no és l'intenció, això. S'ha plegat fins al final. Per tant, se demana confiança, se demana plegar fins als últims i s'estem senyora Manzano. Moltes gràcies, senyora Manzano. Gràcies, senyora Alcalde. Bueno, no pensava i tenir en aquest punt però he de fer-ho per al·lusions, en concret, per les paroles del senyor Joan Fuster. Dir-li que el Partit Popular, jo per almenys puc parlar, vaig entrar a la mitjana a la legislatura en octubre del 2013 i hasta que me vaig anar en juny del 2015, he de dir que a pesar de les limitacions econòmiques, sempre crec que el col·lectiu de dones també és que estiguin així o altres dones que estiguin, bueno, a casa o que podem veure el pleno, sabran o reconeixeran que ell ha estat en elles, ha estat en les activitats, està convocant el Consell de la Dona regularment, sempre en el reglament, en la mà i també gràcies perquè la tècnica d'Igualtat, de l'Ajuntament, doncs sempre tenia cura que totes les persones que formen part del Consell de la Dona estiguin convocaents en temps i forma. O sigui, que a pesar de les limitacions econòmiques, jo vaig fer tot el que és possible, doncs sí que m'agradaria, per favor, que quan parles, jo sé que vostè no estava així en la corporació ni en el seu partit, però sí que la gent que estàvem en el seu moment en el govern, doncs sí que fèiem el que és possible. És una partida molt limitada, he de dir-ho, però les mans sí que... les mans i la voluntat i l'esforç jo crec que també estar recolzant-les tot el que he pogut perquè al final del cap jo també soc una dona, soc una dona jove, independent, treballar-ho i jo apoya moltes de les seues propostes i molta part de la seva ideològia, potser no tota, però bé, com a regidora jo tenia que estar en tot durant el callo, sinó que més que res per contestar-li això perquè m'ha sentat un poquet mal les seues paraules que jo sé que a més les fa sense mala intenció perquè no estava així en la corporació, però més que res per recordar-lo i perquè quan se parli d'aquests temes tan sensibles que se tinguin content i bé, tant en el seu moment com a regidora de la dona, ara, com a regidora de l'oposició del grup municipal del Partit Popular, doncs sí que continuaré recolzant i de fet, com ja s'ha apostat en la comissió, me vaig, bé, que me vaig entregar perquè Raquel i jo i la gent que les dones o regidors que puguin estar en la comissió d'igualtat o el Consell de la Dona puguin fer el possible cada una dins de les seues limitacions i de les seues possibilitats que estarem i continuant recolzant tot el que es faig en pro de la igualtat de les dones d'este poble. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. Seré molt breu. Moltes gràcies, senyora Carolina Manzano, per el suport. Realment, el Consell de la Dona no s'ha convocat perquè no estaven tots els càrrecs designats. A data d'avui, finalment, ja tenim data per a la convocatòria, serà el 18 d'octubre i dimarts i allí se tractarà, esperem poder tindre ja el diagnòstic previ d'este pla d'igualtat per a que sigui el Consell de la Dona tinga constància de quin és l'estat de la plantilla i de l'Ajuntament i la seva estructura organitzativa en perspectiva d'igualtat de gènere. I també tractarem allí el tema dels convenis amb els col·lectius de dones. Seran aquests dos punts els de l'ordre del dia del Consell de la Dona més altres que puguin aportar els col·lectius de dones. Senyora Antoni, jo la pell fina no la tinc. Crec que estem curtidets tots, es coneguem molt, sabem qui és qui i realment jo no entenc que li pugui haver-ho fet o que me digui si jo tinc la pell fina o la tinc grossa. Tot perquè simplement estic defensant el meu treball, el de les diferents àrees de l'Ajuntament que col·laboren en tot. No tenim tècni d'igualtat, no tenim tècni d'educació i així tens una regidora que dedica molt de temps, temps dins de l'Ajuntament i fora de l'Ajuntament. Ho vull que vostè reconeixer o no? Per tant, agraïs novament el suport de la Corporació Municipal i de les companyes i els companys que volen treballar per l'igualtat de gènere per al nostre poble. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Anem a passar a les votacions? No, no, senyora, això no forma part d'aquest punt. No entra el xoc, senyora Raquel. No entra el xoc. No, no, anem a parlar d'aquest punt que és el que estem en un plenari, això és molt seriós. Vots a favor? Per unanimitat? Passem al segon punt. Calendari de festes locals 2017. Rectificació i aprovació. Senyora secretària, per favor. Declarar com a dies festius locals no recuperables en l'any 2017 per al municipi de Silla els següents. Dia 17 de març de 2017, divendres, i dia 24 d'abril de 2017, dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer. Traslladarà aquest acord al Servei Territorial de Treball i Economia Social i Emprenedora de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Vostè vol intervindre? Sí, clar. Senyor Andrés. Si no recorde mal, varem parlant en la comissió, es tractava de 180.000 euros, estem parlant de... Ah, de festes, perdó, perdó. Res, res ha dit. Sí, Barro. Perdó, senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Abans de fer un comentari, demanar-li disculpes a la senyora Manzano perquè el que em referia era a no haver utilitzat el pla d'igualtat o haver-ne fet uno nou. No, que no saps que ha treballat. Sé que s'ha treballat per la dona, sé que s'ha treballat per el càncer i el que parlava era puntualment del pla d'igualtat. I respecte a aquest punt, bueno, el que se diu és que se va a fer un dia més per a la setmana fallera, de festiu, i entonces felicitarà els fallers perquè puguin disfrutar un dia més i no haguin d'estar o anant al col·legi o treballant, seguim falleros o haguin de demanar vacances. Moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, el diguem en la comissió informativa i volem dir-ho també en públic perquè, i si no, potser en algun moment la idea puc anar tralladant-se i, bueno, si és possible fer-se efectiva o no. Nosaltres ja li plantejàvem en l'anterior proposta que incloure com a segon dia el 20 de gener per allò de fer dues coses conjuntes, una laica i una altra religiosa. La laica era que a la fira de Sant Sebastià o a la fira del poble, nosaltres, el lloc de dos dies seria tres i mig perquè començaria un dia abans i convertir el dia 20 en festa local i l'altra perquè nosaltres pensàvem la part religiosa del grup que he d'afrontar Sant Vicent, nosaltres presentàvem a Sant Sebastià i, per tant, com era una guerra de sants, nosaltres se quedaven en el del poble si era una qüestió religiosa, Sant Sebastià, i si era una qüestió laica i de dignificar la fira, el 20 de gener perquè complíem els dos paràmetres. És veritat que vostès explicaren els motius per als quals no, però nosaltres sí que volíem deixar en l'aire i que, si es fóra raonant, si és possible, que algun dia, el 20 de gener, la fira tinguera tres dies en J2. S'estindrem en la votació. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Passem a la votació. Voig a favor de la proposta? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al següent punt. Pla provincial d'obres. Sí, disculpe, senyor alcalde, simplement per cerciorar-me que el meu vot a favor del punt anterior m'ha pillat un poc de despista. Per cerciorar-me que ha sigut perfectament. Gràcies. Sí, en total han sigut tots els grups, excepte Espanya 2000 i el grup des Verges, que s'han estès. Tercer punt. Pla provincial d'obres i serveix, acceptació de la delegació de la contractació. Señora secretària. Aceptar expressament la delegació de la Diputació Provincial de València en el Ayuntamiento de Silla de la contractació i ejecució de la obra, habilitació de local cívic social para la alteró, incluida dentro del PEPOS 2016, por importe de 180.284,04 iba incluido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pasamos a intervenciones. Señor Andrés. Sí. Disculpen, antes creía que venía este punt. No había parate en que teníamos antes el de despistes. Bé, nos encontramos, por lo que dice la señora secretaria, en un proyecto que ha decidido hacer el equipo de gobierno, en una inversión de 180.000 euros de una subvención pública para acabar el casal o el centro cívic social del Parc de l'Alteró. Pues, tres seues coses positives. Nosotros entenem que va ser la sustitución de un casal jove, de un centro juvenil. Tancarem el que tenim llogat. Lo que supondrá que s'estalviarem els diners que paguem en lloguer per utilitzar uno de propietat municipal. I això és una de les avantatges que tindrà este local, que deixarem de pagar un local que tenim en lloguer i utilitzarem uno propi i s'estalviarem eixos diners. Però, a nivell de centro juvenil tenim també un inconvenient, i és que eixe local és a les afores del poble. I està guent a les afores del poble en un lloc que no està il·luminat, en un lloc que no està urbanitzat, que n'hi ha prou de malessa. Té els seus inconvenients, té els seus espais positives. El regidor, el regidor competent d'obres estratègiques, ens diu que s'havia fet una consulta i que la consulta pareixia cert, que els veïns optaven. Si eixa consulta haguera segut aixina, vostè no hauria tingut ningun problema en haver-nos-la documentat en comissions. No la tenim documentada. No hem vist quantes persones han votat sobre això i quant s'han dit que ho utilitzaríem per a centre juvenil. Nosaltres estem en una situació d'abstenció total en aquest punt perquè el vegem positiu per una part. En el seu dia tampoc estiguem d'acord en que se construïra un local ja que nosaltres estàvem l'any 2009 quan se va decidir fer estos locals. Nosaltres estiguem a favor que se fera el del port però no estiguem a favor que se fera el del parque ni el del parc de l'Alteró per els arguments que vàrem fer públics en el seu moment. Llavors estaria fora de lloc que es contradiguérem d'allò que vàrem fer en el seu moment. Nosaltres es vàrem abstindre. El senyor del Verde va ser l'únic que vota en contra, recordo jo, i estaríem contradiguent-se en allò que vàrem dir. Veiem que la utilització que se li vol donar al local i l'aprofitament que va tindre va caure en positiu per als interessos dels nostres veïns per a què s'anem a enganyar. Però no s'anem a contradir en allò que diguèrem en el 2009 i també pensem que per a centre juvenil va ser un lloc on els pares puguen desconfiar d'enviar els fills a certes hores i més ara en hivern que a les 5 de la nit se fa de nit a un lloc que no està urbanitzat i que està molt poc il·luminat. Per tant, nosaltres en aquest punt reconeguem també el benefici que va aportar aquest projecte però hem d'entendre que els hem d'extindre. Gràcies. Moltes gràcies. El local este quan es va fer en el seu moment nosaltres no estàvem en l'Ajuntament com a regidors no haurem estat a favor però el que sí que tenim clar és que ja està fet i com n'hi ha que fer ja que està fet n'hi ha que tirar avançant. Per tant, sí que estem a favor que s'utilitzi que s'utilitzi com a local cívic o com a local juvenil. El que sí que ens agradaria és que ens explicarem per part del govern què és el que se va fer exactament perquè sí que sabem el que se va gastar que va ser un local jove però no sabem exactament el que es va fer si una sala d'ordenadors o va tindre que ens ho expliquin un poc més detingudament si ja ho tenen clar en el que se van a gastar aquests diners. I l'únic punt que sí que m'agradaria també com a possible crítica és que no se quedi a mitges. Jo sé que això és per acabar-ho però està el tema d'urbanització d'alredor d'accès que això no se queda a mitges que no tinguem un local acabat i que no se puga utilitzar perquè l'accés no sigui bo perquè n'hi hagi un perill o per lo que siga. Entonces que també ens ho expliquem va ser lo pròxim i en dos mesos estarà o no anem a tindre un local un any tancat que al final el vandalisme el que fa és que ens haguem que gastar més diners en el poble. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Mestre. Sí, moltes gràcies senyor alcalde. A veure, senyor Andrés, no sé en quin poble viu vostè. Realment no sé si viu en silla o si se teletransporta des de Marte a cada pleno i a cada comissió informativa perquè quan diu vostè que no sap d'on està documentat que la gent ha decidit que el dit casal el centre cívic inacabat del Parc de l'Alteró s'ha determinat que siga per a centre juvenil i infantil. Això va ser fruit de l'enquesta popular que la van votar 4.200 persones més o menys. I això ho té vostè en una web que es diu sijaparticipa.com va ser tot un procés de participació fantàstic que es va fer el febrer d'un any encara i m'he preguntat com és possible que vostè fa i se pregunta mira li vaig il·lustrar més coses. A la fira de Sant Sebastià es va fer una acció participativa Somia-Silla la primera acció del pla Somia-Silla i ahir els venys de Silla van poder expressar un desig per al nostre poble. Es va fer un un gràfic resum dels percentatges de les propostes més solicitades i ho compta perquè com vostè viu en Marta potser no ho ha llegit tampoc i ahir el 5% de la població de Silla dia que una de les prioritats era acabar les obres i ahir reprenc un poc el que deia el senyor Fuster que no ho dissem a mitges efectivament un dels objectius prioritaris d'este govern és acabar les obres no deixar les coses a mitges un 15% de tot el veïnat que va intervenir van ser 300 persones el que li dona un poder estadístic a aquesta enquesta brutal de més del 95% de feabilitat el 15% sol·licitava centres d'oci infantil i juvenil o crec que era el 15% centres juvenils i el 5% demanava també activitats infantils per tant estàs aglomerant un 25% d'opinió de primera opció és a dir perquè ahir la gent demana un desig i és difícil que n'hi hagi un desig que supera el 15% del total un 25% que aglomera la idea que se facin centres juvenils activitats infantils juvenils i que s'acaben les obres després va vindre l'enquestar popular i se va determinar i se us i ara també pregunta el senyor Fuster què és el que es va fer ahir encara no sabem exactament el que es va fer sabem quin ús li anem a donar i això se sabrà quan el projecte estigui fet quan el projecte estigui fet entonces quan podrem dir se va fer exactament això però és més per a fer aquest projecte anem a fer un procés participatiu el dimarts que ve tot el món està convocat a les 7 en el parc de l'altaró a peu d'obra per a que la gent faci les seves propostes i se difusió se va llançar demà o després demà el divendres estarà en totes les bústies i tot el món estarà convidat no sóc les associacions sinó tot el veïnat de Silla i també n'hi haurà un grup de control que són els joves de Connecta Xove en el qual se farà una dinàmica també pràvia l'enfocament és el de la participació senyor Andrés si vostè no li interessa la participació i no s'entera del que es va fer en aquest poble és normal que vostè diga que no està documentat que la gent ha dit que voli ser ús per això us ha de revisar la documentació que jo l'acaba de passar busque Somia Silla li apareixeran dos links un d'ells li apareixerà el gràfic busque Silla Participa.com ahir veurà el resultat de l'enquesta i li animo que vostè se passi este dimarts al procés participatiu a que faça les seves propostes i ahir senyor Fuster se definirà definitivament el projecte evidentment estarà present l'arquitecte municipal perquè n'hi ha exigències ja siga tècniques o inclús legals que impediran a lo millor determinades propostes ara bé la prioritat serà la de respectar l'ús que la ciutadania ha demanat i se farà el que es pot fer també l'altra limitació seran els diners que n'han 180.000 euros i seran les dues úniques limitacions el ús que li ha determinat el poble i els diners que n'hi ha Moltes gràcies senyor mestre senyor Navarro Vostès decidiren quines seran les preguntes vostès decidiren en quin moment el PEPO se va dedicar a aquesta partida i per tant vostès han decidit totes les coses i això arriba al plenari perquè ens han obligat que hi ha que passar pel plenari i ja està si no les obres se farien la decisió ja està ben presa i allí Pau i després Glòria Nosaltres el que sí li demanem ja que estiguérem uns quants anys lluitant per la no destrucció dels parts públics del nostre poble i es quedarem a soles a soles votant que no per dues voltes a soles votant que no per dues voltes i ara estan ahí els edificis el que sí li demanem és que en aquell moment ja ho demanàvem que hi haguera un informe de realitat de l'ús informe de realitat de l'ús d'aixos locals i ja està i no passa res i tornem a demanar-li-lo i ho demanarem si vostès no ho fan l'altre sabem que allí vostès o en aquest espai a adequar les entrades i les aixides no quedarà i és veritat que vostès han decidit que el PEPOL del 2017 vagi per ahí davant d'això la proposta o la solució nostra s'estindrem en la proposta però sí ens agradaria d'haver pogut plantejar damunt de la taula si la inversió directa de 180.000 euros en això local en aquest moment tenir les condicions i tal com està l'urbanisme en aquella zona no a la millor no haguera segut més propietós no ho sé si sí o si no per haver-lo tirat damunt de la taula la possibilitat d'haver adequat la nau jove i haver convertit de veritat la nau jove en un centre de referència juvenil del nostre poble donat que d'ací a quatre dies la excusa per la qual hi ha que mantindre la nau per allò de les presentacions falleres i aquest tipus de coses i activitats desapareixerà perquè se n'anirem o se n'anirem a un altre lloc com a ser el multifuncionat però tant a la millor aquesta idea també podria haver estat damunt de la taula l'ha segut possible no sabrem si és bona o és roïna és veritat que segurament tindrem dos espais a nivell de resposta per a la joventut una en la nau i altra en el parc de l'altor o que la funcione moltes gràcies senyor Conca gràcies senyor Alcalde bé un dels pilars del pacte que es va signar en juny del 2015 era precisament el de que totes les obres que estaven pendents s'acabaran és a dir en principi sabíem que enderrocar i els casals era per a nosaltres inviable i per tant vam acordar que la limitació pressupostaria que tenim conforme haguem arreplegant diners ara vam possibilitar posar en ús i en valor aquestes construccions és cert que la biblioteca es va decidir per una decisió del govern per una proposta tècnica que es paregui adequada el lloc i l'entorn era adequat i els altres casals van anèixer en la consulta popular que es va fer a més els dos dedicats a tot el mateix curiosament és a dir hi havia una demanda palpable per part de la gent d'un lloc d'esplai per a la gent jove que n'hi ha que adequar els entorns evidentment no només el de aquell casal també el de la biblioteca perquè la biblioteca per davant si veiem està sense cera sense ahir n'hi ha que fer una inversió forta des de la nau jove fins a la piscina coberta per a tal de fer urbà i transitar per a aquella zona i evidentment s'actuarà la mesura de les possibilitats en l'entorn del casal casal jove o el nou espai de juvenil jo crec que s'acabarà la legislatura i totes les obres pendents estaran si no acabades pràcticament rematades però el més important el que volem és que estiguin en ús i en valor i si això suposa tindre que condicionar l'espai i l'entorn ho farem també l'economia va recuperant-se l'Ajuntament a poc a poc i això permet que a base de subvencions i a base de préstecs o a base d'altres històries puguem acabar el compromís que vàrem emprendre els quatre partits i el govern és a dir que no n'hi haguera ninguna obra quan s'acabarà la legislatura per acabar de fet no s'ha començat ninguna obra que no siga adequar els entorns o acabar el que està fet per tant jo veig positiu penso que la demanda del poble està coberta i que estem actuant de la línia correcta que n'hi ha matisos com en tot com en tot això no anem a negar-ho evidentment que se poden fer coses mal evidentment el que fa coses té té vamos la possibilitat d'equivocar-se però en general totes les actes que estan fent i emprendint estan seguint positives i aquella part de l'entorn jo no el veig apartar del poble és a dir allà hi veu una població prou gran i si això se o domenicia quan toca jo crec que la gent preferís que els seus fics estiguin en un lloc concret dins del poble que van per ahir i no tinguin un lloc de referència on anar que és l'objectiu d'això local per tant jo crec que el projecte és positiu que se va fer d'una forma participativa com ha indicat el regidor salvamestre i que al final quan estigui en ús i en valor la gent ho apreciarà Moltes gràcies Senyor Timeu Moltes gràcies senyor alcalde Bé nosaltres s'abstindrem per dos raons fonamentals com ha dit el senyor Antonio Navarro no han participat en res simplement en el detall les xifres anteriors ho comentaven vostès des de l'oposició i és el que fem dir mira mireu abans de demanar pensem això i són nous van a fer evidentment el que es dona la gana però per lo menos tindre el detall d'oferir-li a l'oposició la possibilitat de saber antes de veure-ho en un paper en què s'anem a gastar els diners no estem d'acord però n'hi ha un espai jove bueno n'hi ha dos espais joves per a la gent que total és ahorrar-se 5.000 euros a l'any vostès han demanat un crèdit de 360.000 euros que pagarem 67.000 euros d'interessos per lo tant estalvi canviant-se l'any que ve la el casal jove de Juan Ramon Jiménez allí no va haver-ne cap per lo tant jo sí que penso que s'hagueren pogut emplear esos diners a acabar la biblioteca i en el P.Post de l'any que ve pues que damunt ja tenim un presupost de l'any que ve per a poder també destinar recursos a condicionar la zona de alteró en els diners del P.Post de l'any que ve i en diners municipals s'habilita el torn i durant el 2017 sense emplear sense el que em diuen vostès diners sense donar-li diners esos bancos, porque no queremos demandar préstos, cuando ustedes no quieren que demanden préstos, porque si no los bancos ganan dinero, sin que los bancos ganan dinero, el pueblo puede continuar acabándose a un ritmo, no tan rápido como ustedes quieran, pero a un ritmo normal, arreglo a la economía que tiene este Ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros no queremos frenar y no queremos que nos deleguen la contratación a ustedes, pero sí que nos abstendremos en este punto. Muchas gracias, señor Melero. Muchas gracias. No, simplemente informar al pueblo que en realidad lo que estem aquí es simplemente debatent la delegación del punto. Es un trámite administrativo que permita a l'Ajuntamiento de Silla licitar les obres y comenzar a hacer. Para informarlos, comenzaremos en breve el proceso de licitación. Por eso, por eso que pasa hoy por el ple, para comenzar las obras el más bien posible. Sí que dirlo es que no sé cómo dicen ustedes que allo no está urbanizado. Allo es parte del pueblo, es una zona verde. Una zona verde y, por lo tanto, ya está urbanizado. Lo que no está urbanizado es de la Banda de la Banda de Rere fins al carrer València, el que a mí me he de venir i parla de la Banda de Rere. Això es lo que no está urbanizado. Pero desde ahí, hasta la Banda de la Cant, está totalmente urbanizado, recepcionado por el Ayuntamiento de Silla desde hace muchos años. Una otra cosa es que no hay que acondicionar, que no hay que acondicionar para mejorar la accesibilidad, o para que no hay que acondicionar o mejorar la iluminación. Eso es una otra cuestión. Pero que no está urbanizado, por favor, siguen un poco más rigurosos. Que ya hace muchos años que van a rebre las obras de esa urbanización. Por lo tanto, el Casal se va a hacer ahí también porque se podía hacer ahí. Respecto de la informe de la legalidad, que no sé quién es, era el señor Navarro. Yo recuerdo, señor Navarro, que cuando todo este renozado de Casals, el señor Boronat ya va a hacer un informe de la legalidad en el cual nos decía que esos Casals podían tener una serie de activitats y unas otras no. Yo recuerdo que no n'hi ha ningún problema que se torna a hacer el informe de la legalidad, pero estoy simplemente haciendo memoria de que en aquel momento recordo que el arquitecto municipal, que ahora es jubilado, el señor Tom Boronat, ya nos va a decir que sí que se podían hacer siempre y cuando se cumplieran una serie de requisitos, como por ejemplo que no se vengueren micrudes alcohólicas, que no n'hi hagueren un soroet, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que allo se va a hacer. De todas maneras, yo creo que no n'hi ha ningún problema en que nos tornen a informar al respecto. I respecto de los usos, dir-los que este regidor ahí no no tiene que decir porque la gestión de la participación que se hace desde la Regidoria de Joventud y la Regidoria de Participación Ciudadana, una vez escoltada al pueblo, las 4.200 personas que ahora han participado y que la gestión que hace este regidor es simplemente portar a este ple la delegación de la licitación. Y eso es el que el que estamos haciendo es votar la delegación de la licitación que espero que vosotros voten a favor para que podamos licitar el más rápido posible y en el máximo consens. Muchas gracias. ¿Volem hacer algún segundor de palabra? Sí, gracias. Només contestarle a la fijación que tiene el señor mestre en mí y en medirle las palabras. Es que lo mal de todo eso es que usted da un te siente orgulloso. Vosté ve así a dirme que yo estoy en Marte cuando el que no ha visto en el pueblo prácticamente toda la vida es usted. Claro. Vosté hasta desaparegú de este pueblo durante muchísimos años y sí que es de veres que no se enterará de la película de este pueblo. Ha vengut bajo el subyugo de la marca Podemos valguense de esa marca para poder enderezar una lluita personal que tiene usted en el Partido Popular y ya está. Ese es la realidad. Ese es la realidad. Vosté así se van a gloria y se siento orgulloso de haber hecho una enquesta de trileros porque ha sido una enquesta de trileros que lo que ha costado ha sido una mitja ruina de las festas de este pueblo y que el señor alcalde es que ha tenido que hacer un artículo en el diario excusando que las festas no han ido bien por culpa de la festa de Cullera de Medusa. Ese es el resultado a grosso modo de lo que vosté está aconseguint así en este pueblo. Me dijo que yo estic en Marte. Ya le agradaría a usted haber patejat la mitad de lo que yo he patejat en este pueblo y de lo que ha disfrutado el sentir en este pueblo. Vosté soléis aprofitar de una marca megatelevisiva que he hecho a todas las horas y ha presentado una carteta en cada veí de este pueblo diciendo que era vosté el secretario de Podemos y así n'ha seguido con s'ha valgut. Eso ha seguido. Eso ha seguido. Vosté en una enquesta de trileros anomenada Condor 7 per ser Condor 7 era un oligarca des que vosté supuestamente es enemigo de la oligarquia ¿Vosté ¿Vale? Yo sinceramente no quería interviner porque entendía que era un punto en el que única y exclusivamente se votaba que fuera este ayuntamiento el que pudiera tener la capacidad de contratar ¿No? única y exclusivamente del Ministerio del Partido Popular ¿No? Seguramente si las obras o las propuestas que pudieran portar este plenario no arreplegaran ninguna de las propuestas de la consulta que se va a hacer la postura de la oposición sería completamente distinta sinó que sería dir que nosotros no estamos cumpliendo en lo que vamos a asumir en la consulta que se va a hacer y en esa consulta ¿Quién va a participar? Pues va a participar al voltant de 4.000 personas en igualdad de condiciones y ustedes pudieran participar en las mismas oportunidades que pudieran participar también los regidores del equipo del gobierno pero en las mismas oportunidades que pudieran participar también en las restas la resta de los vecinos y vecinas del nuestro municipio por tanto nosotros lo que estamos haciendo es cumplir los nuestros compromisos también los deberes que estamos dando solución a una mala gestión que se va a hacer en una serie de construcción pero un hipotético de Casals que más se va que más se va demandar por parte del nuestro pueblo y que ahora en cada solución a la vez estamos optimizando toda una serie de recursos lo hacemos en la biblioteca porque podremos de alguna manera mejorar el servicio que puedan dar desde el nuestro ayuntamiento a cada uno de los usuarios y también lo podremos hacer si podremos traslladar lo que es el Casal Chove a estas nuevas dependencias Muchas gracias Muchas gracias Señor Fuster Sí, gracias Bé Lo que yo veo así es lo que comentaba el señor Mestre que se va a hacer una consulta en la que se le van a preguntar a la gente que quita ganar a que le den ideas para poder hacer pero pienso que les consultes se pueden hacer de muchas maneras pero yo le aconseguiré que a la gente no la faca como técnico de muchos años en la obra le puedo decir que lo normal es decir así no hay una propuesta ni hay dos ni hay tres y tríe la mejor pero si adjuntar a toda la gente que quita ganar 5, 10 o 50 y cada uno donen las ideas y el arquitecto o la parella dient eso no se puede eso no se puede eso no se puede mejor decir eso se puede eso se puede y eso se puede tríen entre las tres eso es un consell que le voy a dar y ya está nosotros abstinemos en este punto por lo que han dicho porque no tenemos claro lo que se va a hacer no tenemos claro en qué se van a gastar los 180.000 euros por supuesto que estamos a favor en un local civil social para los jóvenes pero eso pueden ser muchas cosas y como esas muchas cosas no las conozco pues las tendremos y esperaremos saberlo para poder votar a favor muchas gracias 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 señor alcalde a ver si señor Andrés es una desgracia que usted entre en la cuestión tan al cuerpo a cuerpo y tan desesperado que tenga que entrar a un nivel personal tan rastrero a mí yo estoy flipando pero mire no pasa res voy a gastar 30 segundos del montón de palabra para explicarle una cosita yo me he creado así en Silla en el parque de la estación en la finca verda ma mare es Marina Sargosá natural de Silla mon pare es d'Oliva cuando se casaron vingueron así y ha vivido toda la vida en el pueblo y cuando yo tenía 20 años tendría la desgracia que mis padres se van a separar aleshores cuando dos personas se separen pues la una se van a ir a Valencia y mi madre se queda en Silla el meu germán se queda viviendo con mi madre y yo me voy a ir a vivir con mi padre eso me lleva a legitimidad para hacer política cuando yo voy a hacer política también vengo al mi pueblo a hacer política después de que ya desde el 15M muchos nos repolitizaremos y en el momento en que entra la tromba de repolitización popular en las instituciones yo decidíais venir a hacer política al mi pueblo ahí también hay otras circunstancias como por ejemplo un partido Podemos que en el momento en que se constituye como partido decanta decanta corrents internes en los cuales yo no me alineo en los guanyadores eso me esclou también de otras posibilidades pero digo bueno me voy al mi pueblo que está muy bien es el mi pueblo me desligitima eso para hacer política así no lo sé que usted dice que yo no soy del pueblo bien Sanjada esa cuestión en las afores del pueblo evidentemente está absolutamente urbanizado porque está en un parque que además está envoltado de viviendas y por ahí pasan chiquets y familias todos los días y en el parque y en el parque están mares y pares y chiquets todos los días por tanto es una no tiene ningún sentido esa crítica la decisión de lo que se pregunta de lo que no se pregunta de si se hace de si no se hace en este caso no es nuestra es un clamor popular que en este pueblo se vuelen acabar las obras se vuelen acabar las obras y eso es un clamor popular todo el mundo lo dice estamos fars de tener las cosas amigas es correcto o no después somía así y lo refrenda y después la pregunta se hace en base a ese clamor popular que es una cosa evidente quien nos voló para decir eso y la gente lo decide si ya está entonces nosotros lo que estamos seguiendo es la voluntad popular que al señor se la hace ni molesta que no le preguntemos a usted y le preguntemos a la gente en cuenta de la resta de partidos políticos que quieren hacer como se está haciendo y cada vez más pues este gobierno seguirá por la pregunta popular y no n'hi ha más no veo en qué eso puede ser una crítica sinceramente será fin no veo en qué eso puede ser una crítica va clarísimo porque seguir la demanda popular ¿a dónde está la crítica? señor mestre muchas gracias sí vale gracias señor Navarro si yo faço las preguntas tengo las respuestas y a partir de ahí hago política bueno puedo hacer las preguntas que quiera y en función de las respuestas que tenga hago política porque es que continúo haciendo la voluntad popular muy bien pero dependrá de las preguntas que haga en el momento que yo haga y las respuestas que me doen pero yo hago las preguntas y por lo tanto cuando yo hago las preguntas controla también la política la respuesta política que voy a hacer las preguntas las respuestas me las doen pero yo marco el campo yo marco el campo lo que nosotros le decimos y ustedes estén diciendo ahora sí es que ¿qué hacemos discutiendo este punto? lo que es curioso es que ustedes mismos plantejen qué hacemos discutiendo este punto si a fin de cuentas lo que se venía aquí era para que fuera una delegación de la licitación lo que menos importa es que pensemos nosotros de la propuesta que se tenga lo que menos da igual para ustedes es que se vote o que no se vote es que ¿para qué discutimos eso? si total ustedes ya han decidido en qué se va gastar como se va hacer y nada de participación al menos para este regidor cuando yo estaba en la posición la legislatura pasada criticaba y protestaba algún de ustedes también al gobierno porque no donaba participación ni información y después cuando lo donaba se podía participar si podían firmar por tener la tranquilidad de los que se le va a dar a ese espacio y ya está y seguramente que no costa res un técnico lo hace porque va de seu ya está el señor Cuenca ¿Vol participar? Sí Bé dir que este projecte no ha admitit participación veu descripciones es a dir precisamente este ¿Vostés es virtudio de la enquesta? Alguns per una part altres per l'altra pero se olviden que precisamente la parte de los usos de los casales requerir dos cuestiones la primera que además se manifesta en este pueblo es que la gente está farta de ver a obra sin acabar i això l'equip del govern actual ho arreplega i ho pensa que tots ho haguem arreplegat així que han estat en el govern la segona se llança a consulta popular el que se fan en estos casals i majoritàriament 4.000 persones determinen que això sigui un centre per a gent jove perquè no ha caer en este pueblo d'aquestes instal·lacions l'únic que fem és aplicar un pepós a això dir que vostès no han participat o més no han participat directament però el poble ha parlat 75% de 4.000 persones diguen que això hauria de ser un centre juvenil i en quant a que el pepós no se donen la participació mire senyor Serafín vostès asfaltaren carrers en el pepós i no demanen participació i escolta no ho criticarem asfaltaren carrers que falta fan però és que no fa falta acabar el centre juvenil el dicem mai una altra temporada el pepós mai necessita participació i este precisament que s'ha votat per una enquesta popular per 4.000 persones una majoria jo penso que aplastant vostès ho critiquen però bueno seguixen així nosaltres estem tranquils en el que estem fent una cosa s'ha vist la participació en una sessió informativa en una comissió on 11 o 12 regidors poden parlar però precisament aquesta està eixita al carrer i la majoria de 4.000 persones han dit el que volien que era cobrir la carància d'un centre per a la joventut d'aquest poble per tant estem contents estem orgullosos i podem discutir del contingut del continent de l'entorn i del que vulguin no crec que estiguem equivocant-se fent aquesta obra no crec i per això estem en el pepós per millorar el poble per tant si la qualitat de vida dels nostres jovens augmenta en aquest tipus d'obres per mi encantat que vostès se queixen se queixen de tot se queixen de tot i si no han participat en les aquestes perquè no han volgut no m'ho crec estic segur que han participat si no vostès si sou partits ho han fet a favor o en contra què passa que vostès critiquen l'enquesta per la pauta d'orina en canvi totes les persones ningú parla doncs escolta 4.000 persones diguen una opinió sobre 3 casals que estaven ahí parlant morint-se d'asco quan s'acabi la legislatura esperem que no estiguin en Xina i que estiguin en ús si això ens molesta pues ho fem molt a vosaltres no ens molesta al revés ens molesta por los conforme estan i anem a fer lo posible per posar-los en marxa la biblioteca al centre jove i després determinarem què fem el del parquet donar-los un ús moltes gràcies senyor Simón moltes gràcies senyor alcalde jo crec que així vostès tenen ahí una pantalla que no se senten lo que estem dient així perquè jo crec que ningú dels portadors que estem així estén criticant l'obra ningú està criticant l'obra jo vostès m'han sentit a mi o als companys criticar l'obra que vostès vagin a fer-hi s'obra vosaltres a mi no me molesta el resultat de l'enquesta si no estem parlant del resultat senyor Salva estem parlant que n'hi ha 180.000 euros per gastar nosaltres no estem criticant que vostès en aquest edifici facin una casa jove o que en l'edifici del Parc de les Eres facin una biblioteca si m'ha sentit dir 100 vegades al senyor Valentín que vosaltres hagueren fet també i l'apoyem igual com l'apoyem fer el casal jove el que no l'apoyem és que la manera de destinar els recursos els recursos la manera de destinar els recursos li ho explica tant pensem que no és prioritario acabar el casal jove i si és prioritario acabar la biblioteca vostè en plenos anteriors m'ha dit és que s'haurrarem el joguer jo li vaig dir 6.000 euros o 5.000 euros no me recordes no sé si s'han recordat esa conversa però és que anem a gastar 67.000 euros en interesos bancaris que pegarem pata i avant i vindran governs anteriors el de governs futurs el de vostès o els que estem així o uns altres que vinga no sé nosaltres el que critiquem és el no dir què fem en estos 180.000 euros acabem la biblioteca acabem el centre el casal jove o el destinem a fer-nos columpios per tot el poble nosaltres el que critiquem és això no sé si m'acompressara el que les diguem a mi no me molesta el resultat d'una enquesta el que me molesta el que li ha explicat abans el senyor Antonio Navarro ho ha explicat molt bé al principi de legislatura digueix venen estos diners i no doneu no doneu participació a l'oposició i entonces vas dir té raó i entonces quan venia una subvenció se diia senyores tal senyor seu company de govern una de les propostes se va fer el tema de si fem una ordenança i apretàvem a la gent en el tema dels animals de companyia n'hi havia que donar-li una alternativa això ho vam fer i sa proposta va aixer d'Esquerra Unida o sigui no ens importa acceptar les propostes i no ens importa escoltar la ciutadania perquè el que volem era el que li acabo d'explicar vostè ha entès altra cosa que m'ha molesta o no m'ha explicat o no m'ha explicat jo bé o no ho ha entès espere que en aquest dubte l'hi ha aclarit per tant com nosaltres no hem tingut participació en els 6 o 180.000 euros la delegació no anem a rechassar la delegació de l'obra per interpedir el govern però s'anem a extindre ja està que és del que parlava el senyor Melero que així veníem a acceptar o no la delegació nosaltres es tenim perquè no anem a dir que no volen la delegació moltes gràcies moltes gràcies senyor Simeon senyor Sánchez sí arribats a este punt és què fem discutint este punt què fem discutint una bona notícia per al nostre poble anem a acabar els edificis abandonats i horribles que tenim dispersos per tota la localitat i en este cas avui estem aprovant la delegació de la Diputació a l'Ajuntament de Silla per a poder executar les obres una molt bona notícia que aquest Ajuntament abans que acabi l'any licitarà les obres de l'edifici que n'hi ha inacabat al parc de l'Alteró i que l'ús serà el que ha decidit la ciutadania la població més de 4.000 persones és la voluntat popular de la gent per tant l'edifici estarà destinat com un espai jove destinat a la infància a l'adolescència i a la joventu del nostre poble dit això sols faltaria afegir que té dos no un dos informes de legalitat un sol·licitat fa una legislatura i el més recent el que va sol·licitar el senyor regidor salvamestre prèviament a fer l'enquesta popular per tant la legalitat està clara els tràmits de la diputació estan en marxa ara mateix amb la seva indiferència amb el seu suport o amb el vot en contra este govern va aconseguir poder posar en marxa l'obra de l'edifici de l'Alteró i crec que aquesta és la millor notícia que avui podem donar-li al nostre poble i als veïns del barri de l'Alteró gràcies Moltes gràcies senyora regidora sí que voldria per al·lusions perquè estava comentant bé antes el senyor d'Espanya 2000 si l'alcalde havia fet unes declaracions en premsa com una veritat a mitjans és pitjor que una mentira voldria jo aclarar-ho i antes que res dir que les festes de si de si ja les que s'han fet durant este estiu jo diria les puc catalogar con les millors festes que jo conec de millors festes que han passat per si ja si vostès s'entren en els cuernos en el tema de bous això ja és una altra història però les festes de si ja han sigut participatives han sigut per a totes les edats han sigut arreu de tot el poble han donat a guanyar diners a tots els negocis li recordo que en els cines de verano que antes estaven criticant s'han ficat 500 persones cada nit mirant el cine consumint en tots els bars del costat que ja ens estan dient que l'any que ve si anem a fer més pel·lícules això és donar riquet al poble de si i donar festes alternatives que és el que ha fet este govern per tant dir-li que han sigut les millors festes de silla i allò del diari li vaig dir no volia fer sang però quan a tu t'he d'aquí d'un periodista i te diu per què no hi ha hagut tanta afluència en els bous de silla doncs li diu doncs mira perquè estan fluixetes però la veritat és eixa la veritat és que cada vegada s'arrastra menys a la gent en els bous i entonces és una excusa banal dius doncs mira el Medusa que estan fent allà a costa de silla i això ha de ser la meva resposta però no per les festes de silla com vostè volia banalitzar en aquest moment sinó que les festes de silla s'han sigut les millors que s'han fet en molts anys i que l'any que ve van a ser jo crec que igual són millors gràcies a la rechidoria que tenim de festes anem a passar a la votació del punt voig a favor voig en contra abstencions moltes gràcies passem al segon punt és ratificar el decret 1023 de 8 de setembre taller d'ocupació silla en marxa memòria i sol·licitud de subvenció moltes gràcies alguna pregunta alguna intervenció ninguna participació ninguna intervenció vostè vol intervindre explicar el punt tenga que siga senyor Melero moltes gràcies senyor alcalde no res explicar-li al poble que bueno si abans teníem una bona notícia jo crec que aquesta encara és una si no millor per almenys una notícia que a este regidor en concret li dona molta satisfacció són de poques pobles que hem aconseguit tindre tres tallers d'empleo homologats per la Generalitat Valenciana en concret el servei el servei d'ocupació i formació del CERBEF en tres especialitats que seran jardineria electricitat i telecomunicacions i l'únic poble de tot el país valencià que tindrà la especialitat d'agricultura ecològica hi ha que dir que varen demanar una altra especialitat la especialitat d'atenció domiciliària que ara per a poder exercir de manera legal l'atenció a persones dependents necessitarà d'un certificat de professionalitat però no dona tensa a homologar l'aula perquè en agost hi havia molta gent de vacances i necessitàvem una sèrie de requisits que no podíem acomplir i que l'any que ve intentarem tindre-la Sí, ja està d'enhorabona perquè 30 persones podran estar durant un any formant-se en un certificat de professionalitat homologat per al Ministeri de Treball al mateix temps que cobrant un sou per aixa formació i adquirint un certificat homologat de professionalitat i en el cas de no tindre l'ESO obtindran l'equivalent a l'ESO el qual es permetrà poder anar al mercat de treball a aquelles ofertes que com a mínim demanen aixa titulació per tant jo crec que podem estar satisfeits de la gestió que s'ha fet des del Departament de Promoció Econòmica de Hades del qual tinc en este cas l'orgull de ser el gestor polític i que anem a continuar en eixa dinàmica per a oferir no solament estos cursos sinó altres cursos per als joves i majors de 45 anys que els habiliten per a poder tindre una millor formació de cara a l'empleabilitat per tant jo crec que podem estar satisfeits podem vostès consultar les talles d'empleu que s'han aconseguit arreu i nosaltres per una bona diligència per l'experiència del nostre personal i per estar atents a la convocatòria hem aconseguit això simplement dir-los que és la primera volta que una qüestió com aquesta passa per ple i és una una demanda expressa per part del servei d'ocupació i formació de la Generalitat Valenciana per a que n'hi hagués una publicitat major respecte dels programes que s'estan posant en marxa Moltes gràcies senyor regidor Passem a la votació d'este punt voig a favor Entenc que unanimitat Següent punt 3.5 Proposta d'acord del regidor de Cultura i Memòria Històrica Premis por Roig d'Honor Vol vostè explicar la proposta del senyor regidor? Senyora Senyor regidor Valentín Mateos Me comenta la secretària que llegir tot això és un poc llarg si vol vostè resumir-ho en un moment qui és la proposta de cada prèmit La proposta que els porrots per a les persones però en esta proposta nosaltres resumida estaria pel porrote d'honor de les lletres valencianes per a 2016 per a Velar Saragossa Alba per ser un filole valencià i professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València que en abril de 2016 va ser elegir per a formar part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua jo crec que hem de sentir orgullosos de tenir una persona de silla que forma part de la organització com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè se li reconeixi el seu treball i també per totes les seues obres que porta escrites per tant jo crec que és una persona que té arguments més que suficients per a replegar el porrote d'honor per part de l'Ajuntament A banda per part del porrote de l'activitat cívica la proposta seria les diferents associacions de mares i pares d'alumnes de silla les diferents sàmpels de les comunitats educatives del nostre poble pel seu treball que d'alguna manera no a sols aquest any sinó durant molts anys venen fent d'alguna manera en el nostre poble però que en aquest any a través del xarxa llibres s'ha produït un compromís que s'ha vist d'alguna manera reflectit en els resultats que s'han pogut d'alguna manera treure persona un treballador d'este ajuntament que ja se va jubilar i que se li reconeix per els nombrosos treballs d'alguna manera artístic que ha fet sobre la fisonomia del nostre poble literària. Gràcies. 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 Sí, Andrés. Sí, gràcies. Per lo menos en guany per a per a l'entrega dels premis por rodo nord no tindrem a una exterrorista que ha estat quatre anys tancant la presó com va ser l'any passat la senyora Núria Cadenes d'aquesta per no sé si materialitzar un atemptat i li donaren i li donaren i li donaren el premi a a un autor reconegut en llengua catalana el senyor Mira en guany es trobem pràcticament en una tessitura similar i nosaltres explicarem la nostra postura al respecte nosaltres podem estar d'acord en que se doni el premi a l'AMPA podem estar d'acord en que se doni el premi al club de futbol per els seus mèrits o el que l'AMPA i al senyor Cris que no l'hem conegut perquè la seva trajectòria començarà en l'any 59 i acabar segurament nosaltres no l'hem conegut però no estarem d'acord tampoc en que se li doni el premi al senyor Abelard Saragossa Alba perquè és un reconegut catalanista i basem el nostre argument per a dir sí sí que tinc idea perquè este home el que defen i ha defensat des de sempre són les normes ortogràfiques de Castelló nosaltres per a que València siga reconeguda com a tal defenem les normes del Puig que són les que mos donen la identitat i mos fan ser València gran no les de Castelló que són la influència la influència de l'ABL i de tot allò que vostès recolzen els seus amics de la València del Nord de Catalunya els que vostès no es recolzen vostès els han recolzat primer seixen vostès econòmicament i després ara vostès li tornen els favors donant-li acolleraes donant-li acolleraes la identitat de tots els valencians per tant manifestem que estem a favor que es galardoni a aquestes persones a l'AMPA a Clu de Futbol el senyor l'antifuncionari però no estem d'acord en el primer no sabem tampoc qui va ser el que presenta l'acte ni qui donarà els premis esperem no tinga vostè una sorpresa con la que li varen preparar la vegada passada en foto incluïda perquè baixi al diari això jo crec que diu molt dels seus companys de govern el que li varen fer en aquest moment i bueno no estarem a favor per per aquest argument que nosaltres donem perquè aquesta persona és una reconeguda defensora de la llengua basada en les normes de Castelló que baixi al nostre punt de vista de molts valencians i la de molts valencians és catalanitzar el valencianisme i nosaltres defendem les normes del puto moltes gràcies alguna intervenció senyor Mateo vols té vol tancar senyor Fuster sí molt ràpid l'únic és felicitar a tots els que s'hi atorgarà el premi i això el felicitar-los i ja es veurem en l'acte moltes gràcies senyor mestre gràcies senyor alcalde doncs este també hauria d'haver sigut un punt en el qual pràcticament no se discutirà de res i les intervencions i les intervencions foren del tipus de les del senyor Juan Fuster donant l'enhorabona als premiats i fent alguna xicoteta reflexió positiva sobre la cultura en el poble i ja està però el senyor Andrés sempre d'Espanya 2000 sempre aprofita liderar un punt de qualsevol cosa per a clavar ahí la polèmica i la guerra bé parlant abans de Mamar de si és natural de silla o no és natural de silla Mamar és filòloga ha sigut professora de filologia catalana en el departament de filologia catalana i dic filologia catalana perquè és la denominació que té oficialment la universitat i el seu departament perquè és una llarga discussió filològica si s'ha de dir català o valencià i li puc assegurar que en la taula on anàvem sempre a ma casa amb ma mare amb mon pare les converses filològiques sempre han estat en una de la taula jo adoro la filologia és una de les meues vides frustrades i m'encanta aleshores precisament la figura de Belar Saragosà per a qui té un poquet d'idea sap que si precisament l'han anomenat per a l'Associació Valenciana de la Llengua és pel seu perfil profundament valencianista és a dir que els catalanistes dins de tota aquesta discussió de si català valencià diguem estarien en front d'ell sempre d'un punt de vista acadèmic evidentment i és una cosa curiosa que precisament per l'amor que jo li tinc a la filologia recorde que en el Cresol de Silla així un mitjà digital un mitjà cultural digital en el poble varen publicar una entrevista a Belar Saragosà d'una hora jo la vaig escoltar i la vaig disfrutar moltíssim i m'he donit compte que esa persona que de vegades era anomenada en la taula dinant en ma casa resulta que se me revela com un filòleg immens d'una talla immensa i aleshores ho va comentar al regidor Valentín i mira Valentín tenim ahí un filòleg que és una cosa fantàstica això podria ser un porró d'honor que jo ho comenta Valentín no significa que sigui la raó per la qual he sigut nominat perquè resulta que al cap d'un mes li donen la nominació a l'associació valenciana de la llengua a l'acadèmia valenciana de la llengua pot haver sigut una casualitat el fet que publiquen això jo ho escolti i ho diga Valentín però segur que el meu comentari després reforça el currículum propi de Belar el fet que l'anomenen i de sobte s'imposa que tens una autoritat un filòleg de la llengua valenciana en el teu poble que té una transcendència cultural immensa i vostè com a representant polític públic de Silla hauria d'haver investigat un poquet més i haver-se donat compte que precisament de Belar Saragosà si d'algun bando està és precisament en la defensa de les formes valencianes en l'ús de la llengua valenciana per exemple en compte de dir ells patix que acudix ell diu que per què no escriureu ix i no eix exemple o dir este està en compte d'aquesta o aquest aquest tipus de coses és a dir fa la defensa de l'ús de les formes valencianes vostè no té ni idea del que diu quan diu que és un catalanista no té ni idea per tant abans de fer crítiques jo li pregaria que s'enterà un poquet del que diu perquè aleshores farà crítiques en sentit confia i res donar-li seguir un poc la tònica del senyor Fuster que és l'adequà per aquest tipus de punt i donar-li l'enhorabona a tots els premiats i en especial a Belar Sarbosa del qual estic molt content que se li premien Moltes gràcies senyor mestre Senyor Navarro Des dels vers mai hem entrat en discapàncies públiques al voltant de les diferents propostes de diferents governs en quant ara premiats en els porros d'honor continuarem exactament igual ens afegim a la proposta que fa el govern en aquest moment la creguem adequada i només felicitar els guardonats per el bé del nostre poble Moltes gràcies senyora Navarro Senyora Sánchez Simplement fer un un esclariment perquè de vegades la ignorància indigna molt sobretot quan s'està faltant a la veritat i atentant contra el dret d'una dona que és intel·lectual que està orgullosa de la seva ideologia com és Núria Cadenes que és tot un referent de l'escritura la crítica literària i que a més a més és innocent perquè mai es va demostrar que tinguera cap vinculació a la banda armada de la que se li va acusar la pertinença per tant vostè està faltant a la veritat senyor Andrés Vicenti potser algun dia tindrà algun problema en la justícia jo no seré jo la que no li haig advertit per tant sumar-me a la proposta de l'Ajuntament de Silla de fer homenatge a Belar Saragossa un gramàtic que estudia molt i que investiga la nostra llengua la llengua valenciana i que és membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua podem estar molt orgullosos molt orgullosos de tindre un fill del poble que ocupa un càrrec en la institució que vela per la nostra llengua el valencià i per tant des de compromís per Silla no podem estar més satisfets per aquest reconeixement igualment que la resta de porrot cívic a les associacions de mares i pares d'alumnes amb les que he tingut una relació molt fluida durant este any l'homenatge no sols per a elles sinó per a totes les juntes directives i totes les mares i pares que s'impliquen en l'educació dels seus fills i en la vida del centre que tracten de millorar la vida de l'escola també a Vicent Gris que va ser funcionari d'estat ajuntament i que ha pintat en aquarela molts paisatges que avui per avui existixen del nostre poble preciosos per cert i per acabar el Silla Club de Futbol és un honor que l'equip que porta el nostre poble arreu de tot el país de tots els camps de futbol del territori valencià estigui ascendit a la tercera divisió i tingui avui per avui una escola i una cantera que dóna gust visitar el nostre poliesportiu i veure la vida que té i el treball que estan fent de moltíssims xiquets i xiquetes i joves del nostre poble Moltes gràcies Moltes gràcies senyora Sánchez Senyor Alguenca Gràcies senyor alcalde Bé no vaig reterar l'enhorabona perquè ja ho han de tots els companys Estes persones han contribuït a que aquesta societat siga un lloc millor per a tots El que sí que vaig incidir l'Andrés és que no se pot jugar a les persones per les etiquetes per les etiquetes perquè estem amb els professors de filologia catalana perquè tots els que ensenyen valencià a l'universitat pertencem al departament de filologia catalana i no se pot criticar una persona que està a l'Associació Valenciana de la Llengua perquè és un òrgan reconegut en l'Estatut d'Autonomia és un òrgan que se nombra els membres per consens de tots els grups que estan representats en les coses valencianes i que té com a funció pacificar el tema de la llengua per què? perquè enfrontar-se no porta a ningun lloc i aquest organisme que està fent és intentar pacificar i les distantes corrents filològiques que estan representades així no manifesten de fet per a la gent de la gent de l'Horrat Penat i per a fer i per a fer que la llengua sigui un motor cultural i integració dins de la nostra terra no fora per a fer que la llengua és molt encertat i que la llengua és molt encertat i donem l'hora bona especialment d'ell i en principi res més que afegir moltes gràcies senyor Mateu perdó senyor Simeón senyor Simeón antes ah perdón moltes gràcies senyor alcalde bé nosaltres anem a ser breus sumar-nos a la proposta de l'equip de govern donar-los l'anora a les premiades i que continuïs que continuïn portant-los amb de silla per tot arreu on vagin i treballant per els veïns i veïnes de silla tot el que puguin i més sinó que enhorabona els premiats moltes gràcies ara sí sí moltes gràcies senyor alcalde en primer lloc donar-les gràcies a tots els partits per les seues paraules llevant un poquet la intervenció que s'ha fet per part del portaveu d'Espanya 2000 perquè jo crec que a vegades o se manipula la informació moltes vegades és que no s'ha llegit la mateixa proposta perquè vaig a llegir tres línies de per què se li dona el premi a Belar Zaragoza Alba va obtindre el premi d'assaig 2006 per part de la Generalitat Valenciana en el 2006 ni governaven els comunistes ni els independentistes ni ningú partit d'estos raros que parís que ara estan governant per la seva intervenció governava el partit governava el partit popular i va decidir que se li donava el premi a Belar Zaragoza pel seu treball senyor Andrés de reivindicació científica del valencià aquest va ser el seu llibre que va ser premiat i a més a més a Belar ha estat un dels gramàtics valencians que ha defensat la doble denominació valencià català juntament als altres filoles valencians com Jordi Colomina per tant vostè fa una intervenció realment o que manipula o que demostra que no s'ha llegit la proposta que nosaltres portem així segon torn d'intervenció senyor Andrés ja m'agradaria saber la denominació valencià on la trobem a on la trobem és que s'ha quedat només en el que vostè té ahí escrit vostè entra a la pàgina de l'Ajuntament i li diu vol traduir en català no li fica res de valencià vostè agarra no 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 diga vostè on estan les denominacions és que vostè se fan ús s'apoderen de la raó absoluta i ja se creuen que tots els altres tenen que callar ja està bé algú té que dir-ho ja conforme és conforme és no el que vostès escriuen conforme és la realitat la realitat està en un mòbil en un mòbil vostè pot escriure en català però en valencià no on està la doble denominació m'agradaria veure-ho m'agradaria veure-ho en el seu mòbil si té la doble denominació si algú pot aconseguir la doble denominació en algun puesto quan va accedir al valencià m'agradaria m'agradaria per tant tots els que estan a favor de les normes de castelló com este senyor són els que han avalat que el valencià no aparegui en ningun lloc i els que estem a favor de les normes del Puig estem a favor que el valencià siga únic i identitat i apareixerà vostès vostès senyors de compromís que s'arroguen el poder de la valenciania vostès són els que ho han permitit ja li s'ho he dit apollats en el seu moment per els de la convergència de les mordides del 2% i ara tornant els favors poc a poc els de València del Nord això és el que passa digue'm vostè això està molt bé que estigui escrit però jo no ho veig jo no ho veig i hasta que no ho veig i hasta que no ho veig no m'ho creuré jo personalment no tinc res contra contra esta persona simplement doni la meva opinió la meva postura i la de les persones que jo defenc és ixa si els agrada si no també a mi no m'agrada la seva postura però jo simplement indique la meva puc o no puc vostès que professen tant la llibertat i tal i qual la llibertat d'expressió puc dir la meva opinió i puc expressar quins són els meus arguments si veritat doncs així n'està de clar jo estic en contra estic a favor que se li doni el premi al Silla Club de Futbol per els mèrits estic a favor de l'AMPA per l'esforç estic a favor d'aquest senyor que no el col·loquem però que haurà fer també una tarea i una faena encomiable en l'Ajuntament de Silla però no estic a favor no compartís que se li doni el premi que no compartís que vostès portaren a Núria Cadenes independentista terrorista eh ja me té igual és mentira és que entres a qualsevol notícia fiques Núria Cadenes i t'he dit terra lliure atentar frustrat contra un contra un acuartelament no sé què és que no no és que m'ho diga jo és que està ahí i és que tot el món ho veu al final volem fer creure que el burro vola i el burro no vola burro no vola burro té unes orelles grans i va i punto i tot això ho sentim ja ho veiem i això és la realitat Núria Cadenes li donaren el premi a un senyor que també professa el catalanisme dins del senyor Mirà sí el senyor Mirà li donaren premis així el que passa que aconsegueu un escàndalo que ja va veure que se li s'anava en les mans en guanyo a Bogusso i ser un poquet i bé li es va bé però tindré dret jo a donar la meva opinió gràcies moltes gràcies senyor Andrés senyor Mestre bueno vostè pot expressar el que li dóna la gana perquè així està precisament garantida la seva paraula per uns tons de paraula en uns minuts d'intervenció etc. perquè vostè és un representant públic i per tant no reivindique el que és una evidència i una obvietat i és que vostè pot expressar el que vulgui com així fa jo sóc les volia fer una xicoteta precisió perquè per les paraules del senyor Andrés d'Espanya 2000 pot pareixer que és que en la web de l'Ajuntament de Silla si apuntés apareix català o algo en la web no apareix absolutament res o sigui no apareix està directament en valencià la web i després està l'opció de traduir a l'anglès a l'espanyol i al francès i en ningun lloc apareix la denominació de català per tant suposo que potser ho ha il·lustrat parlant en general de les webs potser on apareix català però el que és si hi ha puntés no apareix de totes formes també és ridícul que intenti reduir aquesta discussió a una qüestió merament nominalista hi ha on apareix el valencià hi ha on està el valencià és que com li ha dit abans el regidor Ivan Cuenca que que el departament seria filològia catalana no va més enllà d'una qüestió nominal és precisament integrants d'aquest departament de filològia catalana tenen una línia i un perfil absolutament valencianista entre ells ma mare era profundament valencianista i defensora de les formes valencianes i a Belar també ho és i no són els únics per tant no fem reduccions a l'absurd de oh posa català per tant ja són catalanistes és una simpleça que diu poc de la seva responsabilitat com a representant públic tenen un poc més de rigor li parli a ell perquè està sentant en el públic moltes gràcies i el mestre senyor Navarro perfecte i estem d'acord i per tant recolzem públicament perquè s'anote perquè abans no fa falta dir-lo però potser ser que ja que fa falta fa falta dir-lo que nosaltres recolzem el porrot d'honor per la importància gramàtica que representa per la nostra llengua i perquè a més és del nostre poble cosa que damunt és més important encara el Silla i el Sampes Moltes gràcies senyor Navarro Alguna intervenció més? Passem a les votacions vostè vol intervindre per a tancar el... Sí donar un agraïment públic tant al Partit Popular com als Bers i als Ciutadans i als companys de l'equip de govern per la proposta que avui se porta així que siga recolzada Gràcies Moltes gràcies Passem a les votacions ara sí Votacions a favor Vostè no pot votar Me sentes allí i tornaré si vol a fer la pregunta no tinc ninguna Votacions a favor Votacions en contra Abstencions Moltes gràcies Passem al segon punt Modificació i amortització i en el sentit d'incloure modificacions anteriorment relacionades Segon Aprovar inicialment la modificació de la plantilla orgànica d'aquest ajuntament en el sentit d'amortitzar la següent plaça la de psicopedagoga Tercer Obrir un tràmit d'audiència de 15 dies hàbils per tal que els interessats puguen formular les alegacions que estimen aderients i quart traslladar el present acord als interessats Alguna pregunta? Alguna intervenció? Senyor Navarro Sí Nosaltres ja li dijimos a la comissió informativa que votaríem en contra Así lo hicimos también en los presupuestos cuando ustedes trajeron la modificación de la plantilla y así lo seguiremos haciendo cada vez que traigan modificaciones de la plantilla sencillamente porque a ustedes en este momento político les interese o les deje de interesar Nosotros creemos que años atrás planteábamos desde los verdes y también se lo oíamos a ustedes diferentes grupos del Gobierno que si había alguna cosa urgente en nuestro ayuntamiento era la regulación de los puestos de trabajo de la plantilla la modificación de la plantilla municipal Incluso algunos lanzaban sus informes por la calle diciendo que la plantilla de rendimiento era excesiva que el gasto que había en planteo en el personal era excesivo y que incluso había que reducirlo lo que nos parece lento por decirlo con buenas palabras es que 16 meses después no tengamos en la mesa no ya un proyecto no ya la regulación sino el inicio de la regulación de la modificación de esa plantilla Hace unos años esto lo inició el Partido Popular estando en minoría y lo dejó encima de la mesa supongo que porque de estar en minoría y esperando creyendo que nadie de la oposición lógicamente iba a estar con ellos hoy día están ustedes nueve en el gobierno y aquellas propuestas con las que ustedes también llegaron en sus escritos y en sus propuestas de gobierno no las vemos encima de la mesa lo que sí vemos es que en presupuestos hacen modificaciones de plantilla alguna modificación hemos visto en algún decreto y ahora de repente nos presentan otra modificación de 11 puestos de trabajo con complementos específicos lo que tampoco os entendemos es que no haya un informe diciendo que la propuesta de complemento específico que ustedes plantean por lo menos por lo menos está por encima de lo que legalmente está establecido es curioso que en el mismo planteamiento de los presupuestos que ustedes traen tenemos informes a través de los cuales se nos dicen que el complemento específico de los trabajadores de la casa está por encima de 322.000 euros del máximo legal permitido no del máximo no es el mínimo del máximo legal permitido nosotros o los vecinos de este pueblo están pagando 322.000 euros más de complemento específico cuando se intentaba poner acorde aquello se hablaba de tratar de complementar no llevar pero sí modificar ese complemento de específico y convertirlo en masa salarial sin que los trabajadores a nivel global la perdiesen nunca más se supo pero claro si lo que nosotros tenemos es un documento por el cual se nos dice que el complemento específico está 322.000 euros por encima del máximo legal permitido ¿cómo es posible que ustedes hoy traigan una propuesta de seguir aumentando el complemento específico que está por encima del legalmente permitido sin que haya mínimamente una ligera observación en contra del mismo esa más es que ustedes van a utilizar para ese complemento específico parte de lo que ustedes mismos y en informes les han dicho a todos los vecinos de nuestro pueblo que no iban a tocar porque era prioritario otra serie de cosas y que esas partidas estaban ahí que eso estaba ahí en los presupuestos porque eran ustedes más legal que nadie pero que no los tocaría pleno tras pleno ustedes se están tocando el dinero de esa masa salarial o de ese personal laboral que no está trabajando en la casa para utilizarlo por otras cosas complementos específicos que no entramos en la justificación o no justificación ¿por qué estos trabajadores y no otros? ¿solamente estos trabajadores de la casa son los que necesitan este complemento específico adaptarlo? ¿estos son los únicos que cumplen esos requisitos? a nosotros nos llama mucho la atención de que uno de ellos de ese puesto de trabajo la masa salarial aumente en un 30% o algo han hecho ustedes mal en la propuesta de presupuestos o algo estaban haciendo mal ahora porque no es normal que cuando los presupuestos nos los trajeron hace seis meses estaban todos estos puestos de trabajo definidos no hubo ningún problema y seis meses después al menos en uno hay la variación salarial del 30% para nosotros eso no tiene sentido y no tiene sentido porque o se ha modificado el puesto de trabajo y la dedicación para la que se contratan las personas y por lo tanto está haciendo faenas que seguramente no tocan y están haciendo faenas seguramente de asesoría del gobierno en cubierta nosotros entendemos que si ustedes quieren asesoría de gobierno lo planteen el gobierno anterior tenía sus asesores sus periodistas y estaban declarados el gobierno anterior también el otro también las funciones de asesoría si ustedes las quieren planteenlas encima de la mesa ningún problema políticamente hay que decirlo lo que no puede ser es que los trabajadores de la casa en función de las necesidades del gobierno ustedes se deshagan unos complementos específicos que mañana hoy van bien pero mañana seguramente no servirán a nadie nosotros no entendemos por qué los vecinos de este pueblo han de pagar esos complementos sin que ustedes pongan encima de la mesa la plantilla municipal a debate hemos oído por parte de ustedes por parte mía y por parte incluso de trabajadores de la casa y de gente el dicho de tenemos en la casa más generales que soldados no los veo a ustedes meterle mano a los generales no veo que esté encima de la mesa esa modificación de la plantilla para adaptarla porque seguramente algunos complementos tendríamos que adaptarlos los complementos específicos son arbitrarios los decide el gobierno ¿por qué estamos en esta cantidad por encima de la ley? porque gobiernos anteriores gobiernos anteriores y gobiernos anteriores y ahora seguramente también este caprichosamente han decidido modificar en determinados conceptos los complementos específicos o otros conceptos del personal de la casa sin que estuviera encima de la mesa y nos hemos ido aprovechando o han ido aprovechándolo porque también lo han criticado ustedes de las mayorías que se tenían en ese momento y de la propuesta de presupuestos generales cuando se traían cada año y ahí se modificaban complementos específicos de barbaridad según los gobiernos que iban entrando y según las personas que les interesaban nosotros no entramos en si a estas personas creemos que toca o no toca decir por principio que es que adaptamos el complemento específico al que ya está a la regulación de puestos de trabajo que hay y decir al mismo tiempo que el complemento específico de la casa está por encima de la ley es un absurdo ¿cómo vamos a complementar algo que está por encima de la ley? pero eso sí no podemos tomar o no podemos modificar el complemento específico a nivel de la plantilla porque hay que hacer una RLPT hay que hacer una modificación o una regulación de puestos de trabajo pues si hay que hacer una regulación de puestos de trabajo para modificar el complemento específico ¿cómo aumentan ustedes los complementos específicos y los adaptan a una regulación que está por encima de la ley? no tiene ningún sentido Muchas gracias No, no me sentí bien yo ¿alguna intervención? yo sé que quiero intervenir quiero intervenir porque además de alcalde soy el responsable del departamento de personal y esto yo creo que es competencia de mi departamento y ha dicho esto una serie de cosas que la verdad es que son necesarias contestación y además decirle por qué hemos llegado a este punto aquí mire como responsable en el ayuntamiento como le estoy diciendo de este departamento lo primero que hice nada más entrar en el consistorio fue reunirme con todos los delegados sindicales para decirle que a partir de ahora las cosas se iban a hacer de diferente forma es decir de forma unilateral no se iba a hacer nada siempre se haría siempre se haría en consenso sindicatos y en este caso lo que es la gerencia o en este caso lo que es el equipo de gobierno lo primero lo primero que nos encontramos en esa reunión cuando pusimos encima de la mesa lo que es la relación de puestos de trabajo o la revisión de puestos de trabajo es que habían dos posiciones ¿no? habían dos posiciones dentro de lo que eran los sindicatos y efectivamente los dos querían hacerlo pero de una forma que no le gustaba a este gobierno y usted sabe a lo que me refiero es decir uno de ellos sí que quería redistribución y la otra parte por no decir nombres quería redistribución pero añadiendole más dinero a lo que son los complementos a lo que por supuesto pues como bien dice usted nosotros cuando entramos no íbamos a incrementar el capítulo número uno que efectivamente luego le resumiré qué es lo que estamos haciendo optimizando los recursos y entonces lo que hicimos fue decirles que no que por ahí no pasábamos y como le estoy comentando que una máxima era no hacer nada sin consenso es decir de forma unilateral lo que lo que se puso encima de la mesa eran los casos los casos fragantes los casos fragantes como usted bien sabe son aquellas personas que han estado padeciendo muchos años la injusticia de estar realizando una serie de trabajos fuera de su horario como por ejemplo gente de juventud o gente que está en el departamento de cultura o gente que está en el departamento de fiestas que realizando sus horas fuera sus horas de trabajo realizadas en fines de semana por la noche y en festividad y entonces eso se puso encima de la mesa se puso encima de la mesa entonces nosotros teníamos dos opciones o hacemos la RPT la relación o la revisión de puestos de trabajo o bien esa injusticia por la llamar de alguna forma pues la abordábamos nosotros optamos por abordar esa injusticia por abordar esa injusticia porque realmente estábamos hablando de gente del más bajo nivel en la casa estamos hablando no de 11 le rectifico porque usted ha contado 11 pero son 15 son 15 porque en uno de ellos son los se lo digo los puestos porque aquí no hablamos de personas hablamos siempre de puestos de trabajo son la gente que está en el Vedat gente que está cobrando alrededor de 800 y pico euros y entonces su complemento específico está por debajo de lo que realmente marca la ley al igual que los demás y es lo que lo que decidimos pues mire ya que no podemos actuar sobre todo porque no hay consenso y porque este gobierno no va a poner ni un euro más al respecto a la bolsa pues para dejarlo paralizado pues vamos a trabajar en esa línea por cierto nos reunimos unas 6 o 7 veces hasta llegar a una a una decisión a un consenso entre todos que por cierto fue por unanimidad incluso algunos compañeros portavoces que están en la oposición han estado en esas reuniones y han visto cómo ha sido esa negociación lo que sí que le digo es que a lo mejor sí sí que tiene razón cuando lo que tendríamos que hacer es hacer esa revisión de puestos de trabajo en general pero para hacerla yo vengo de la empresa privada y le diría que si no hay consenso entre todos no va a salir por lo tanto yo lo que voy a buscar a partir de ahora es después de haber solucionado este bache este pequeño problema esta injusticia porque nosotros hemos entrado aquí además para para mejorar lo que es la calidad de vida de nuestros vecinos también la de los trabajadores los denominamos también partidos que están a favor del trabajador pues los casos más flagrantes y que al final estamos hablando de 24.175 euros lo que se va a aumentar a esas 15 personas que para que lo entiendan todos estamos hablando de una media de 115 euros al mes por 14 pagas y que es lo que les corresponde no es ningún aumento salarial sino es una regularización salarial es muy importante el matiz no es aumento es regularización con toda la ley es esa injusticia pasarlo a justicia y realmente lo que hay que hacer es dignificar el trabajo y dignificar al trabajador y quería comentarle que además si es verdad nosotros hacíamos en este caso el partido el cual soy el secretario general en la legislatura anterior y el portavoz sí que hacíamos un llamamiento a la cordura y a la racionalización en cuanto a lo que estaba este ayuntamiento soportando en el capítulo 1 que era un 52% de lo que era el presupuesto era algo ilógico frente al 36 o 37 de media que había en la comunidad valenciana es verdad no lo niego está en la meroteca y lo continúo diciendo pero es que lo continuamos diciendo porque es que estamos siguiendo esa política estamos siguiendo esa política porque yo le puedo decir a usted que desde que está este equipo de gobierno aquí se ha ido el intendente principal se ha ido de comisión de servicio no se ha puesto a nadie en su lugar se ha ido un técnico de la administración general se ha ido de comisión de servicio a otro sitio no se ha puesto a nadie en su lugar se ha ido también un TAC de recursos humanos y no se ha puesto a nadie en su lugar se ha jubilado una administrativa secretaria del área de secretaría de aquí la compañera y no se ha puesto a nadie en su lugar se ha jubilado una auxiliar administrativa que estaba en atención al cliente y no se ha puesto a nadie en su lugar y un subalterno exactamente igual es decir estoy hablando de 229.000 euros menos que los ciudadanos de silla vamos a pagar menos vamos a pagar menos en sueldos durante este año y esperemos que la legislatura puedan ser bastantes más para sacar este dinero a la calle que es lo que reivindicábamos nosotros y es verdad y continuamos reivindicando hay que sacar este dinero a la calle por lo tanto lo que se está haciendo es una ingente labor desde el departamento de recursos humanos de este ayuntamiento y es reorganizar toda la plantilla para cubrir estos puestos de trabajo por eso le digo que si es verdad hace falta una reorganización de una reestructuración de todos los complementos específicos para que los que más ganan pasen a los que menos ganan pero eso tiene que ser consensuado con el sindicato de forma unilateral al que les está hablando en este caso el alcalde y también el concejal de personal no actuará pero si es verdad que iremos a morir ahí y esto y parafraseando o haciendo un símil es como yo la verdad no podemos es como tener una gente que está en en a lo mejor tú quieres solucionar los problemas del mundo y quieres solucionar el hambre y digas hasta que no tengo el dinero hasta que no tenga el 07 de todo el mundo hasta que no llegue tal año no voy a solucionarlo no hago nada yo no lo veo así hemos empezado por los que menos cobran por los que más los que más afectados estaban en este ayuntamiento y continuaremos trabajando para que todos al final tengan garantizado el sueldo que realmente les corresponde según el trabajo que están que están desempeñando ¿alguna intervención más? señor Andrés Sí, gracias Vosté ha dicho que que han incrementado a estos 15 trabajadores de la casa una mitad de 115 euros m'ha paregut sentir esa cantidad ¿no? Textualmente literalmente por más 14 mensualidades Sí 115 euros una mitad ¿no? Yo lo que pegandole una miradeta en casa yo veig que a algunos se les incrementa solo 50 euros y a otros se les incrementa 300 y pico de euros y ya no es la mitad ¿no? El coeficiente es que a unos la mitad sería si a todos se les incrementara más o menos por igual pero que a unos se les incrementa en 300 y 400 euros y a 3,50 euros no es no es un coeficiente para traerle la mitad Yo lo único que le digo al fin de lo que le dice el señor Navarro y que usted ha sentido que que tiene la suya parte de razón y que ustedes han tenido lo único que le recorde es esa campaña que hicieron vosotros la legislatura pasada cuando entré en oposición y fíjate si el presupuesto local nos ahoga reduciremos si ya gasta el 52% en capítulo 1 la media autonómica está entre el 37 nuestros objetivos la administración nos ahoga no tenemos dinero para deportes no tenemos dinero para educación para sanidad tal 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 y así fan una serie de propostes y así fan un arreglo de propostes que yo creo que se contradió un poquete lo que era la propuesta inicial de usted de la administración nos ahoga que en el seu día pues algún catalogar han de menospeñar a a a funcionarios de la administración y que hoy pues se estroben gobernando y han tenido alguna manera que cambiar un poquete la mentalidad ¿no? de lo que de lo que pensaban o o o proposaban en el seu día y de lo que ahora lo que ahora lo único dirlo es eso que guardemos guardemos sí los guardemos y los tenemos así para traerlos creo que ya le he traído en alguna ocasión esta legislatura y y seguramente le he traído le he traído a lo largo de la legislatura alguna vez gracias muchas gracias señor Andrés alguna intervención señor Navarro tenemos de acuerdo en que hay que estar en contra de las injusticias pero la primera injusticia es que este pueblo tenga que pagar 322.000 euros por encima de sus necesidades o de sus pagos porque a los vecinos de este pueblo los impuestos se los ponen ustedes los otros y están pagando los impuestos que seguramente no les corresponde o recibiendo unos servicios que a lo mejor están pagando los impuestos para los cuales no están o a lo mejor el personal está recibiendo unos salarios unos sí y otros no en función de cosas que no está dando este pueblo por lo tanto nosotros estamos en contra de las injusticias no lo discutiré yo eso lógicamente es verdad que con la plaza que ustedes van a amortizar amortizan 8.000 euros de complemento específico y aumentan 24.000 euros al complemento específico por lo tanto no estamos amortizando nada en complemento específico que las injusticias se pueden solucionar seguramente a través de productividad o gratificaciones pues seguramente también seguramente también y no entra usted en complementos específicos seguramente hay otros modelos para llegar ahí y a lo mejor ese es el modelo al que tendríamos que llegar también con la variación del complemento específico y variarlo a través de la productividad o de las gratificaciones y no meterlo ahí en ese saco que políticamente han ido haciendo gobierno tras gobierno y por eso tenemos la estructura económica de pago en personal que es la que tenemos de la que ustedes se quejan nosotros también pero ahora que ustedes se están poniendo están en el gobierno no ponen remedio y si para que usted haga una modificación de plantilla van a estar o han de estar todos los sindicatos de acuerdo estaremos todos muertos no habrá gobierno que pase por esta casa que haga ninguna modificación de plantilla es curioso que cuando usted le cambió el horario a los vigilantes rurales no estaban todos los sindicatos de acuerdo y utilizó la media hora para colocársela donde quiso y punto y no tuvo en cuenta seguramente otro tipo de cosas es decir que la unanimidad sindical unos sindicatos seguramente estaban con ustedes apoyando eso y otros sindicatos estaban en contra luego no todos los sindicatos seguramente estaban a favor de esa decisión política que ustedes tomaron y la tomaron sin unanimidad por cierto que lleva mucho tiempo sin ni siquiera ropa adecuada muchos años no es culpa suya muchos años pero a lo mejor habrá que ponerse las pilas por lo tanto regularización salarial sí seguro regularización salarial nosotros estamos de acuerdo y si usted pone encima de la mesa eso nosotros estaremos también encima de eso pero no diga que necesita la unanimidad sindical porque entonces usted no tiene ningún poder en esta casa los vecinos le van a decir y cuando todos los vecinos estamos de acuerdo no va a subir todo el impuesto cuando los vecinos estamos tal no va a decir usted políticamente está gobernando con un gobierno que tiene mayoría decida y ejecute nosotros siempre que traiga modificaciones de este tipo estamos en contra y mucho más cuando creemos que hay asesores reconvertidos con un 30% más que no tendría por qué ser así Muchas gracias señora Barro Señora Sánchez Realmente no sé de qué habla cuando habla de no sé qué de los asesores reconvertidos no sé realmente lo que estamos aprobando para que se tranquilice la gente o entenga de qué va eso es que estén tratando estén dando una mesura per tal d'equilibrar esos de las personas que menos cobran de la Junta y que por contra son las que trabajan en cap de semana siguen peones atendentes de emergencias en el verano de casa también actuando sobre el entorno cuando es necesario activitats a aire lliure son personas que no llegan a los mil euros y pensamos que es una mesura justa y equilibrada y a más es muy responsable y si eso y distribuirlo entre las personas que menos cobran de esta casa y que por contra trabajan en horas fuera cuando estén de festa ellos están trabajando adivinant dit eso creo que que es más que suficient la argumentación y creo que no no hauria que entrar en desqualificaciones sobre el trabajo que realizan determinadas personas ni tildar de assessores en cobertos políticos cuando realmente están haciendo un trabajo muy digno y realmente en una gran implicación laboral en lo que hacen muchas gracias Muchas gracias senyora Sánchez Senyora Simeon Sí simplemente perdonar li seré breu perdonar li orientación sentida al vot al público nosotros abstindremos porque consideremos que evidentemente estas personas estaven haciendo unas funciones que en la seua en la seua fitza laboral no estaven reconegudes econòmicamente lo tanto ahora es una manera de regularizar la situación pero lo que no lo que no estamos d'acord y lo que no comprenemos es y pienso que voy en la línea de lo que estaba diciendo del señor navarro es de que esperar el consens de sindicats de l'ajuntament evidentemente si se van a regularizar salaris unos a l'alza y los otros a la baixa es sindicats defenden a todos los trabajadores evidentemente estarán d'acord en que el que cobra menos cobre más pero van estar contra el equí de govern de turno no estoy parlando en este caso de vosotros sino donando un ejemplo en general van estar en contra de l'equí de govern que li reduïsca el jornal a un company per lo tant si busca consens en els sindicats és impossible el fer una relació de postos de treball ha que ser decisió de l'equip de govern perquè els sindicats mai es van encontrar perquè van haver balances ja ho hem comentat en les taules de sindicals i evidentment ningun sindicat va decantar-se per un treballador i deixar de costar un altre sindicats han de defensar a tots els treballadors per lo tant si han de fer alguna cosa en els postos de treball han de tirar endavant en el mínim perjudici del sindicat però van a tindre en contra sindicats en el moment que li lleven un euro a un company sindical per lo tant reiterar la nostra extensió perquè considerem que els treballadors serà irregular i serà la situació però dir-los que si hi ha que fer una relació de postos de treball que la facin perquè els sindicats mai van encontrar-los al em queda abrumat quan està diguent vostè que fem la relació de la revisió i treball quan vostè acaba d'aixir fa escassament un any i ha tingut quatre anys per fer-ho i no ha fet absolutament res per algun motiu serà no és tan senzill tampoc les paraules que el senyor Antonio Navarro en el que diu vostè està per Abelard per supost que sí i per això vostè mateixa desmunta en que jo tinc que fer el millor per al poble efectivament tinc que fer el millor per al poble i així no ho estic fent per exemple per la injustícia però contrària que és que els treballadors facin menys hores que altres que per això a mi és un gravi comparatiu per ahir no actua en unanimitat ahir s'actua i s'actua com això que estàveu fiquant i corresponien s'actua sense consens en tots els sindicats perquè estan fent una neglitència i perquè jo estic per a velar pels interessos dels treballadors i dels ciutadans i velar pels interessos dels treballadors vol dir que no n'hi ha que en agravis comparatius per supost que s'actua s'actua quan t'entra també que tinc perquè li puc dir que jo he tingut per almenys 10 reunions en el comitè sindical de mesa de negociació també s'actua quan us donem compte que la policia estava potser no estava fent les hores que corresponien anem a deixar-ho ahir s'actua i s'arriba un consens en la policia municipal i fan dos operatius més cada policia s'actua d'acord doncs per tant el que li vinc a dir és que no tot és en consens en consens és una cosa global és una cosa que és millor per a tots perquè el que vostè diu és 300 i escaig mil euros això que posa vostè vostè sap perfectament que és la interpretació que vostè està ficant damunt la taula perquè lo que està dient la interventora lo que diu la interventora és que aquests 300 i escaig mil euros se'ls ahorraríem home això no és aixina tampoc cobrarien exactament el mateix en lloc de comprar en complements específics ho cobrarien en altre concepte d'acord però continuaria el poble de Silla pagant el mateix que està pagant ara exactament igual mire vostè a més mire com es fan les coses des que estem nosaltres ací aquest equip de govern que no maneja un paper sense el consens al 100% quan estem parlant d'alguna cosa que afecta a tots els treballadors sense el consens de tots els sindicats com ha sigut en aquest punt hi ha de més en tots els informes jurídics de la interventora de la secretària i de recursos humanos tots els informes no s'ha manejat absolutament res i encara n'hi ha una altra cosa n'hi ha una altra cosa que resulta que quan tenim quan ho tenim tot clar mos diuen que delegació de govern en el seu pla nou de l'administració pública mos diu que no podem no podem agarrar ni un sol euro d'una partida per a pagar més personal o per a incrementar o per a regularitzar aquest complement específic si no s'amortissa una plaça i això han fet amortissar una plaça amortissar una plaça perquè tots els veïns se ho sàpien són places que estan ahí que no les cobris ningú que tenen una dotació pressupostària d'equis diners i que tu dius doncs mira sap que li dic que jo mai més vas a utilitzar ixa plaça i jo la anul·le anul·le ixa plaça li ho dic a governació anul·le ixa plaça i ixos diners ja es poden ficar en el capítol número 1 no en gasten un euro més però tant el que li vinc a dir és que les coses és de veres i torno a repetir que sí que és de veres que la meva intenció és fer una relació i una revisió de llocs de treball a la xarxa i aquesta legislatura moltes vegades s'oblidem que duguem 30 anys i no s'ha fet i que nosaltres duguem un any i pareix que duguem tota la vida inclús el senyor Simeón diguem ara que la faixa que la faixa vostè està 4 anys i no l'ha fet vostè està 4 anys i no l'ha fet senyor Simeón però alguna cosa serà no serà tan senzill però deixeu-vos per almenys que dignifiquem el treballador i que les injustícies passen a justícia és l'únic que estem fent ni més ni menys per tant dit això també recordar que una de les tasques és Sixa i l'altra el que li diem des que estem així i vostè antes senyor Simeón estava dient si s'ha adonat el seu lloc de treball perquè tot el món sap que vostè treballa per l'administració pública de Sixa no l'ha dit no l'ha dit perquè ja ve del seu vostè ja estava vostè ja no formava part de la plantilla en l'altra legislatura jo he dit tots aquells sueldos i aquella gent que s'ha jubilat o s'ha anat de comissions especials durant nostra legislatura durant nostra legislatura tenim ja vora 300.000 euros a horatge en personal que no els han cobert i el més senzill per un regidor o per un alcalde és dir senyora secretària la bolsa la bolsa d'administratius se'n va un administratiu un altre administratiu ja està poble paga pues no el que estem fent d'ací és abaratar costos i quan acabe la legislatura senyor Andrés per supost no sé si és que quan parla no m'escolta efectivament nosaltres anem a baixar el capítol número 1 quan s'anem d'ací claro que l'anem a baixar i l'anem a baixar i és el que estem fent ja li ho he dit en un any quasi 300.000 euros i encara n'hi queden tres per davant per tant dit això jo crec que queda prou clar el punt anem a votar-lo boig a favor de la proposta abstencions moltes gràcies boig en contra vale pues passem al segon punt el següent punt és donar compte donar compte de rendició de la execució de pressupostos de 2017 quart trimestre rendició de la morositat i rendició de línies de fonamentals per al pressupost de 2017 senyora secretària senyora interventora sí respecto a la ejecució del pressupost del 2016 segon trimestre segon trimestre se da cuenta del contenido de la informe de la intervenció emitida en relación a dicho trimestre previen que a 31 del 12 del 2016 resultarà un cumplimiento del objetivo de esta idea presupuestaria estimándose una capacidad de financiación de 198.389,57 euros respecto a la morosidad y periodo medio de pago se establece un periodo medio de pago global correspondiente al segundo trimestre de 173,60 días y respecto a las líneas fundamentales de presupuesto para el 2017 y habiendo hecho una previsión de pura tendencia respecto al presupuesto de 2016 y habiendo depurado este de las operaciones pendientes de aplicar que se aprobaron con el presupuesto y que podían haber distorsionado las previsiones iniciales de gastos se prevé igualmente una previsión de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria teniendo en cuenta también que habrá que tener en cuenta la regla de gasto y la nivelación del presupuesto Muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Voleu hacer algún toro de intervención al respecto? Vale, pues donen ya ¿Volíais comentar algo? Yo creo que Segon punt reconeixement a integrants de la policia local Señora secretaria Plantejar al ple de l'Ajuntament la possibilitat de formular davant la Conselleria de Justícia Interior i Administraciones Públicas proposta d'iniciació del procediment de distinció a l'empara de l'article 5 del decret 324 barra 2013 del Consell en comptar amb 25 anys de serveis prestats i no constar cap antecedent desfavorable en els seus expedients personals a favor dels funcionaris públics següents Miguel Gil Garrigues Jesús Jiménez Navalón i José Vicente Casas Jiménez Alguna pregunta Res manifestar el nostre vot a favor en reconeixement de la trajectòria d'estos agents que de segur hauran fet molt bona llavor a lo llarg de la seva carrera i res més manifestar el nostre vot a favor moltes gràcies calculo que és la intenció de tots els que estem ací i la motivació voig a favor unanimitat Proposta d'acord del regidor d'agricultura sí regidor d'agricultura d'ordenació dels horts socials senyora secretària aprobar por lo que hace la ordenanza reguladora de los huertos sociales municipales de Silla a los siguientes extremos estimar parcialmente las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Los Verdes en los términos establecidos y introducir estas modificaciones en el texto de la ordenanza y aprobar definitivamente la ordenanza y publicar su texto en el boletín oficial de la provincia así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento ¿Vole explicar la moció? Moltes gràcies senyor alcalde Bé tal recordar que esta ordenanza per acord del ple del 31 de maig se va regular lo que son las ordenanzas y el registro de entrar al Grupo Municipal de los Verdes presenta unas alegaciones en las cuales ya como me lo he comentado en la comisión com a regidor de la agricultura propongo estimar todas las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de los Verdes a excepción de la propuesta que varen comentar de los cuatro años que duración de la máxima adjudicación por el Grupo y que ve raonable que lo que varen quedar de dos años probablemente dos años yo entén que como no varía para res los objetivos de esta propuesta que no salta que fomentar la agricultura y ayudar a los colectivos desafavoridos demanen aprobar definitivamente esta ordenanza para que entre en vigor ya que se tiene que publicar en el seu test íntegre durante esta semana que ve y entrarán en vigor los 15 días después de la publicación Muchas gracias señora Roder Muchas gracias señor regidor ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Señor Navarro Sí disculpe señora Calder ¿Vostè vol intervindre? Simplement disculpe señor Navarro molt breument jo crec que ahi compartim molt les meves primeres paraules com a mínim i és donar l'enhorabona al regidor Felipe d'Agricultura perquè és una iniciativa que molts si no tots els grups polítics que estem en el govern i probablement alguns de l'oposició també és una cosa que duiem en ment des de fa temps i és una cosa que en certa forma és un èxit compartit en el sentit que és una voluntat compartida per molta gent el regidor Felipe ho està duent a terme penso que és una iniciativa fantàstica quan ho vam debatre en una sessió plenària anterior vam discutir molt més va ser molt més va ser interessant perquè vam desplegar molt bé en què consistia aquesta proposta i l'alcanç que té a nivell social i a nivell inclús econòmic és molt interessant és una cosa que pot cohesionar socialment i a més pot ajudar a moltes persones a plegar millor a final de mes en aquests temps difícils i per tant és molt positiu i donar l'enhorabona i en avant moltes gràcies per el seu reconeixement el senyor Mestre el senyor Navarro sí, felicitar al senyor Felipe doblemente una vegada perquè trajo la moció en el seu dia i jo la felicitamos i ara perquè presentem a los verdes les alegacions i aprovechem per que se le felicite al senyor Felipe no a les alegacions que presenten a los verdes a la proposta del senyor Felipe és una cosa bonita i espectacular aquí és qüestió que el Gobierno se autofelicite se ponga automedallas i ja està lo absurdo de esta de esta moció o del orden de esta moció señor alcalde és que hasta ahora cuando los equipos el grupo que fuera presenta no se riuen de rechidor i ho saps i vostè el que està faldant de respecte és vostè no és una falta de respecte este senyor no se està riuen de ningú rechidor i el mateix rechidor que està la paraula usap per lo tant no traque les coses de puesto yo no lo sé señor Navarro después i ho explica i ho entendrà y después de la tanta felicitació estaba riguense de la broma que havia fet vostè ya está no se estaba riguense de vostè y vostè usap ponemos el contador a cero señor alcalde no lo que estaba diciéndole es que si algo no funciona en este reglamento es en este tipo de mociones y es que cuando algún grupo presenta alegaciones o ustedes en el gobierno mañana la oposición y al revés es absurdo que quien explique las alegaciones sea quien no las ha hecho y ahora cuando le toca al concejal que ha presentado las alegaciones tiene un mínimo tiempo para poder explicarles porque el que las ha recogido pues las recoge y punto ¿qué va a explicar si no son suyas que son mías? lo normal sería y ya se lo dijimos en su momento pero como ustedes son así que si presentamos las alegaciones denos cuatro minutos tres minutos para explicarlas y luego acaben ustedes que no hay ningún problema pero por lo menos para que se sepa de qué estamos hablando porque si no esto sería suyo le invito a que las haga es decir no tenemos ningún problema no, no, ya voy ya voy sí, sí, ya voy incluso si quiere usted defender el punto defiéndalo ya que usted no, si es que tengo que defender el punto porque se aprueba el punto que lógicamente lo ha presentado nosotros allá sepan y el gobierno si quiere votarlo en contra tranquilo haga las explicaciones que crea conveniente ¿por qué presentamos si en su momento le dijimos al señor Felipe que le íbamos a presentar alegaciones? alegaciones en el sentido de tratar de mejorar la parte que creíamos quedaba un poco aislada que era la parte del 30% nosotros entendíamos la propuesta que hacía el equipo de gobierno sobre el 70% porque incluso el título son huertos sociales no huertos ecológicos no huertos urbanos no huertos tal sino huertos sociales y en función de los huertos sociales dedicaba por ello el 70% de los terrenos pero la otra parte del 30% sí que creíamos que por lo tanto ahí sí que podíamos entrar no destrozábamos no modificábamos ninguna propuesta del equipo de gobierno pero sí tratábamos de mejorarla con otro tipo de actuación agrícola le planteamos eliminar del texto todo lo que fuese no provocar grave perjuicio eliminar la palabra grave es decir cualquier perjuicio que se haga a la tierra ahora es grave y por lo tanto el decir grave habría que especificar cuál es el título de la gravedad ningún problema de añadir porque se hablaba de asociaciones lo de centros educativos para que también formase parte aunque estuviera en la memoria pues bueno no aparecía escrito luego tratábamos de que el espacio para las parcelas fuese menor puesto que creíamos que una cosa es cultivar para producir y vender o producir como una cuestión social y otra cosa era plantar una especie de ocio de incentivar a la agricultura un nuevo modo de trabajar la tierra y demás y que por lo tanto las parcelas podían ser mucho más pequeñas a la mitad en vez de ser de 200 metros 100 metros incluso en algunos pueblos Valencia y demás se habla y se trabajan con 50 metros y sobra para ello y en lo que discapamos un poco pero que tampoco fue cuestión de pelearnos mucho porque fueron dos segundos sí, sí ya está era pasemos de cuatro años a dos años con dos de carencia y ya está nosotros le agradecemos y que lógicamente el tipo de agricultura que se hiciera en las parcelas del 10 y el 20% que eran para centros educativos asociaciones o para personal privado fuese un tipo de agricultura ecológica y no otro tipo de agricultura porque para eso ya estaba el 70% del terreno el debate entre el concededor de agricultura el señor Felipe y yo fue en imio se estuvo debatiendo ningún problema y por lo tanto nosotros también le agradecemos la postura abierta y que aceptara pues todas las propuestas y demás gracias muchísimas gracias por su explicación señor Navarro alguna intervención yo simplemente y ya está ¿quina responsabilidad tiene la persona que adquirir la responsabilidad de portar a la terma esta faena ¿está replicado pero por parte del que se se va a càrrec de agarrar esa parcela pues suposo que no dejará que n'hi haurá una norma pero que no dejará la bruticia o no dejará la terra imagina imagina que sí dins de las asociaciones imagina que entre ellas se farán unas asociaciones donde se podrán se regularán entre los mismos que están trabajando se farán unas reuniones y ya aniremos al día a día Muchas gracias señor Felipe ¿Alguna intervención más? Torem per tancar el punto Vox a favor Unanimidad Muchas gracias 3.10 Proposta d'acord de la Mancomunitat de l'Arta Sud Senyora Secretaria Estarà al Ministeri de Foment la posada en funcionament de la seua il·luminació així com en les vies de servei d'aquesta de la UB31 Estarà al Ministeri de Foment el manteniment i neteja adequada de la UB31 accessos i vies de servei Comunicaré l'acord al Ministeri de Foment Cos Valencianes Comunitat de l'Arta Sud Conselleria d'Habitatge Ores Públiques i vertebració del territori Alguna pregunta? Senyor Fuster Sí, gràcies El que volia preguntar és si hi ha constància del tipus d'il·luminació que hi ha en el que és la pista de silla si ja és un tipus perlet o és una il·luminació vella perquè ha portat 3 anys o 4 a pagar i si en el cas de no estar canviat i ser més ecològica si s'ha proposat o alguna cosa el canvi a aquest sistema En la moció que presenta l'altre dia que és la que va directament a se'n va anar al Congrés i també a les Corts Valencianes en ningú moment parla de quin tipus d'il·luminació n'hi ha ni que se canvia l'il·luminació que n'hi ha és que l'únic que se s'està demanant que n'hi ha esca llum en la pista de Silla en la UB31 és l'únic que està demanant se Alguna pregunta més? Bona intervenció Senyor Andrés Sí, sí Simplement no sé quina va ser la motivació que va tindre en el seu moment la Generalitat imagina que seria la Generalitat la competent de fer apagar de llums però jo vull pensar que això ho feren en algun moment donat com a una medida d'austeritat per a reduir el gasto en energia i demés per tot el deute que anava acumulant la Generalitat entonces clar tindríem que saber en quina situació estarà mateixa la Generalitat si la Generalitat segueix acumulant deute que crec que és aixina que crec que és aixina si la Generalitat continua acumulant deute continua acumulant interessos i continua acumulant en la caixa oscura eixes cantitats doncs hauríem de plantejar-se si exigir això a la Generalitat i a les mancomunitats va ser el més responsable entonces clar jo m'agradaria primer saber en quina situació estan les arques públiques les del municipi les conec les de la Generalitat no i si la motivació segueix una medida d'austeritat i ara mateixa tampoc és el moment de començar a gastar i a obrir les cartilles per a tornar a gastar doncs bueno haurem de conèixer la motivació vostès més que jo nosaltres no el ministeri a nivell a nivell a nivell de gobierno central també a nivell de gobierno central no és una reflexió no és una reflexió de la mancomunitat de la mancomunitat de la que demana hem d'acord el cable difícil de veres ja veurem si val la pena o no val la pena la veritat és que no ho entenc però bueno el tema està en que jo crec que és una proposta ara parlant en sèrio és una proposta que estem parlant de temes de seguretat quan ves per la pista de silla i això és directament està tot oscures i jo crec que potser en el seu dia es faria per pues sí per ahorrar ixos diners que costaria tota l'il·luminació que n'hi ha a tot el llarg de la UB31 i però bueno en aquests moments nosaltres tenim que velar per la seguretat de nostres veïns i jo crec que el que tenim que fer en la comunitat en la mancomunitat de l'Horta Sud en la mancomunitat de l'Horta Sud és pues traure este punt i bé pues si tenim que fer menors quilòmetres de AVE i tenim que ficar-nos la llum perquè mos la fiquem però també tindrem que reivindicar lo nostre collons voig a favor de la proposta voig en contra abstencions moltes gràcies passem al següent punt proposta d'acord proposta d'acord de regidor de cultura i memòria històrica la declaració del Vic de la dansa d'Esporroig senyora secretària donar el suport del ple la declaració de la dansa d'Esporroig com a ve d'interès cultural inmaterial elaborar per part de l'Ajuntament la fitxa de catalogació de la dansa d'Esporroig de Silla establir les mesures oportunes per a la salvaguarda de la dansa d'Esporroig i publicar aquesta cosa als mitjans de comunicació de l'Ajuntament sol·licitarà d'Esporroig d'Esporroig és un baile ací en setembre vore en les nostres festes en els nostres dies més especials vore-los en la plaça i vore-los també ballant per tot el nostre municipi jo crec que és un dia avui per a gaudir per a celebrar aquesta proposta que el que farà és donar-li el reconeixement al nostre poble en una de les en una de la seua tradicció més important com és la dansa d'Esporroig jo crec que és un privilegi per a Silla tindre una dansa tan característica i que és reconeguda a vegades per moltes més persones de les que nosaltres poden considerar per tant el que comencem ací és el treball de donar-li el seu reconeixement la seua publicitat i d'alguna manera el seu reconeixement cultural al nostre poble moltes gràcies moltes gràcies senyor Mateo alguna intervenció senyor Navarro perdó senyor Navarro senyor Andrés no vol intervindre votarem a favor el reconeixement perfecte disculpe senyor Navarro ara sí sumar-nos a la proposta el reconeixement de les paraules del regidor sí deduís com antes que tots estaríem d'acord amb el que dia no el suport de la proposta tot el que siguin defensar les tradicions del nostre poble estarem al costat de l'equip de govern moltes gràcies senyor Fuster sí lo mateix que sempre defensem les tradicions d'este poble i esta es una de les principals per lo tanto estarem a favor moltíssimes gràcies vale passem a votar a la votació se supone bueno supon que per unanimitat moltes gràcies bé pues són ja les 12 i 3 minuts anem a parar en este punt i anem a passar ara a assuntos no inclosos en l'ordre del dia n'hi ha algo prexi preguntes de regidors senyor Andrés jo voldria pregar com a com a representant en este moment d'un veí de silla tots coneixen el taller de Pasqual Electrocoer i me diu que manifeste que se reconsidere el tema del C del Paso i el tema de de la reorganització o reordenació que hi ha hagut en el seu carrer que té un vado allí per el qual està pagant i se li ha ficat la mateixa via d'eixida a l'antiga pista passant per el seu vado que li està perjudicant prou al seu negoci l'articulació de les pintures en la en el paviment del carrer i que i que li agradaria que reconsideraren l'alineació que han fet allí en aquest carrer que l'eixida no creu que siga l'adequat i que en fi que peguen una mirada i que ell considera que tenen que saber vostès que li està perjudicant prou l'alineació d'aixos carrers ara mateix i això per una part després per altra part me manifesten des de per això li preguntava en el primer punt de l'ordre del dia senyor Ivan Cuenca quan li devíem a l'empresa de neteja viària perquè me manifesten que n'hi ha algunes zones del poble que s'estan quedant sense cobrir durant alguns dies pareix cert que algunes persones de l'empresa han agarrat la baixa i o no les han substituït o la persona que les ha substituït no coneixia la seua demarcació el motiu exactament no el sé però sí que me manifesten que n'hi ha zones com la Vega zones com el Parc de la Senyoria m'han passat fotos que han estat durant uns dies i que està en aquests moments també en una situació prou bruta per no dir-ne de porable i i i hasta ahí i hasta ahí aquestes dos qüestions i després dir-li al al senyor salvamestre que que pot ser que en algun moment eh me puga confundir en alguna paraula en alguna lletra eh però lo que no vaig a fer mai lo que no vaig a fer mai és enganyar i manipular de forma tramposa per rato estem molt cansats i són l'una i mitja ja m'he fet tot el torn d'intervencions estem malalts i es trobem malament això també ho podem fer sí o no sí o no també podem aixir a menjar un bocadill un moment i que n'hi ha un moment quan tenia una votació i vostè no està perquè se li ha despistat això també passa som humans és possible podem fer les dues coses d'acord moltes gràcies anem a contestar al senyor Andrés les seues peticions i aixina no mos liem senyor Mateo sí vamos a ver a esta persona en concreto se le recibió por parte de la oficina técnica porque venía pidiendo de si de alguna manera se podía hacer parte del entronque a la calle de la Vega en cuanto a lo que era de asfaltado y se le explicó cómo iba a quedar reordenado el tráfico lo que es evidente que si por la vía de servicio de la pista de Sida de la avenida de Alicante hay que permitir por un lado la entrada a la calle de la Vega y por otro lado la salida lo que no es compatible es que podamos tener un tercer vehículo estacionado ¿vale? en la puerta del propio taller entonces lo que hay que hacer es prohibir el estacionamiento en el taller sin más o sea no hay ningún tipo de problema que la señalización puede haber quedado más próxima a la línea fachada pero bueno no hay ningún problema más que simplemente regularizar ese estacionamiento que hasta la fecha se permitía en ese punto y ahora pues no se debería de permitir a ellos se les atendió se les vio y no tengo ningún problema en ir al sitio en concreto y verlo pero justamente lo que se ha hecho en la vía de servicio de la unión del cante ha sido reordenar ese caos que había que justamente tanto la entrada como la salida coincidía todo a la altura del Capri un poco antes del Capri y el Davido eso es lo que no puede ser ahora mismo hay una entrada previa que reordene distribuye dentro de la vía de servicio y la gente lo que hace es salir a la altura de la calle por favor responde a la siguiente que usted también la de la persona de la limpieza se la formula otra vez la pregunta hay carencias de limpieza en algunas zonas de silla entonces lo que está comentando el concejal de España 2000 es que que es lo que ocurre que cada vez falta más gente porque se caen de baja o bien se van de vacaciones y no reponen a la gente no la sustituyen pues mire ese tema es uno de los temas por el cual todavía el contrato con la empresa no ha llegado aquí a la modificación como tal por parte del ayuntamiento pues se ha hecho todo lo posible por ver de qué manera se garantizaba lo que establecía en el propio pliego los condicionantes y después de ver cómo se produjo la licitación y también hay que recordar en qué situación se produjo donde hacía falta sí o sí una empresa que pudiese prestar el servicio lo que prevalece es el estudio que la empresa presentó con el cual se adjudicó y en ese estudio la empresa no tiene ninguna obligación de un número concreto de personal ¿qué es lo que ha hecho la empresa hasta la fecha de hoy? pues que conforme se ha ido jubilando personal en plantilla no lo ha repuesto y eso al final ¿en qué se convierte? pues se convierte que el servicio no se preste igual por lo que estamos de alguna manera es en mejorar la eficiencia de la prestación del servicio para intentar subsanar de alguna manera los problemas que se vienen produciendo pero tenemos un problema real con la prestación del servicio de limpieza en los términos en los cuales se encuentra el jubilador muchas gracias una cuestión el tema es que en el ple de condición yo creo que recordar que sí que no había adjudicado un número de trabajadores que se van a reducir de cuatro pero el tema de los agranadores pero sí que no había estipulado un número de trabajadores ¿no era? ¿aixina? sí que no había ¿no? sí señor Mateo esa postura es la que hemos intentado plantear al objeto de garantizar un mínimo de trabajadores el problema es que para eso para que eso hubiese sido así no se tenía que haber valorado el estudio económico de la empresa sino que simplemente el ayuntamiento en su momento lo que tenía que haber hecho es decir yo quiero que se preste el servicio con este personal esto supone este coste y usted única y exclusivamente lo que tiene que decirme es que baja económica es el que hace en la prestación del servicio eso es una forma de licitar que hubiese supuesto lo que tú estás planteando Andrés el problema es que nosotros hemos optado se optó por otra vía se optó por una vía de decir yo voy a definir un servicio con unos criterios de calidad y tú me presentas tu estudio de viabilidad y en tu estudio de viabilidad en ningún momento se estipula un número mínimo de trabajadores entonces ¿por dónde se está entrando? con el objeto de los criterios de calidad pero eso llega a unos criterios muy subjetivos y unas peleas que tenemos continuamente con la empresa ¿cómo se está subsanando? pues se está intentando subsanar con la idea de mejorar también mecánicamente la prestación del servicio esto también es cierto que se ha ido descubriendo con el tiempo conforme se ha ido prestando el servicio yo no voy a dedicar el anterior gobierno como se adjudicó porque también es cierto que no podemos obviar en qué circunstancias se produjo esa situación donde aquí en Silla nos encontrábamos en un momento donde no había una empresa que prestase el servicio como tal pero eso es una realidad con la que tenemos que realmente que trabajar y con la que nos encontramos muchas gracias señor Fuster sí, gracias la primera pregunta es respecto a la lona en el poliesportiu en la cancha de bàsquet es cremar hi hagué un acte vandal i que es cremar una lona i per lo que m'havien dit han estat per lo menos no sé si ya l'han reparat dos mesos sense actuar sobre ella no sé si ya l'hauran reparat o no porque lo que fa la lona esta es imposibilitar el poder y utilizar una part de la pista en lo del baloncesto una lona que cremaran per un acte vandal y ha estat aparta ahí dos mesos sense reparar otra pregunta es respecto a la vega sé que en las inversiones financieramente sostenibles se va a hacer una remodelación del jardín de la vega que así se puede ver entonces yo no sé si por el tema de que tenga que ser financieramente sostenible significa que no hay que tener mantenimiento pues puede ser que no se ha hecho mantenimiento y se ha hecho que ha muerto todo el césped para cumplir la ley o sí que se ha manté pero se ha manté mal porque yo entén que no se podía utilizar mantenimiento en este tipo de obras se ha contratado el césped y lo que sí que sé es como podemos ver es que se ha muerto todo el césped se han gastado un euro y el 50% del césped está muerto entonces veré así por qué no se ha hecho ese mantenimiento a lo mejor es por cumplir la ley otro punto es en la en la valla del colégio de Sant Roc que ya os comentí que n'hi ha ven s'havia reparat la part principal que era el 25% i la resta del 75% y la resta del 75% no s'havia fet res em van comentar que enviarían que enviarían a las brigadas para que se solucione yo leí a la valla yo leí a la valla que hay más de 15 tramos oberta inversión y que ha fet esta estar trabajando no sé si ganan o perdén diners pero en el contrat tenía que gastarse 35.000 euros y por lo que me diuen no lo ha hecho entonces veré qué es lo que van a hacer ahí y una pregunta que quería hacer es si en un contrat yo compré los ordenadores puedo comprarlos por una banda y los ratolins por otra o el teclado por otra y eso son dos contras diferentes o debería de ser el mismo gracias creo que lo de antes se te ha contestado ya pero si vols te lo tenemos a contestar porque si no te has enterado ¿li contestes tú l'última? Mira yo para contestar esta pregunta le doy un consell se agarra la ley de contrats de l'Estat y se la estudia si no es sencillo yo te faig una respuesta tú vols saber de contrats te agarres te apuntes a un curso de gestión que el Ayuntamiento y la Federación de Municipios no se solen donar y sabrás si se puede comprar un ordenador por una banda o por otra en teoría no en teoría no pero un ordenador no es un SAI ni una impresora es un ordenador eso en barrios se llaman lo explicaban si no estaba si sus días pues ya te contigo te agarras perfectamente muchas gracias señor rechidor señor Valentín yo señor Juan Fuster hay insinuaciones que a mí me molestan y se lo digo sinceramente si tiene algo que decir lo dice claramente bueno no se lo estoy diciendo pero en serio ¿vale? entonces si usted insinúa que aquí alguien está desglosando contratos porque tiene un interés privado coge y denuncia a quien corresponda pero a quien no venga aquí a hacer insinuaciones que yo creo que este pleno de hoy se estaba llevando lo suficientemente bien como para hacer esas insinuaciones que aquí se han hecho insinuaciones que hasta la fecha mientras he estado yo como concejal nunca se han hecho así de esa manera entonces le pido un poco de respeto a la hora de intervenir con respecto a la gente que forma parte de este equipo de gobierno y si usted cree que alguien de los que está aquí está robando o está dividiendo contratos para tenerse un beneficio propio usted coge y se va al juzgado y lo denuncia y si no aporta las pruebas que tiene que aportar con respecto voy a pasar ya a contestar el resto de cosas por favor pediría respeto que estoy hablando yo con respecto al tema de la vega con respecto al tema de la vega le voy a decir qué es lo que se ha producido en esa actuación cumplimiento de la ley como dice usted no entiendo qué tiene que ver cumplir la ley con que una empresa ha ejecutado unas obras que no están correctamente ejecutadas y así los técnicos lo están supervisando y evidentemente ese césped no se corresponde como debería estar por tanto el ayuntamiento no hará ningún mantenimiento hasta que sea recibido o sea lo que hay que hacer es exigirle no al ayuntamiento que lo mantenga sino que la empresa ejecute el césped y lo deje en condiciones y esa es la postura que tiene el ayuntamiento eso es cumplir la ley ¿me deja intervenir? ¿pero cómo? bueno ¿me deja continuar? segundo concepto vaya colegio público de San Rock le digo que conforme recibimos la notificación por parte de ustedes en las redes sociales a continuación el operario mecánico ha estado en el colegio haciendo las reparaciones que correspondían y muchas veces la información podemos hacerla de forma sensacionalista y manipular la realidad podemos hacer la foto desde fuera donde la altura el acceso a la valla es más próxima o podemos entrar dentro donde hay un desnivel con el terreno natural y esa valla no es accesible para ningún colegio para ningún crío que estaba en ese aulario estaba en ese punto pero aún así señor Juan le puedo decir que eso hoy a fecha de hoy ya está reparado porque es nuestra obligación llevar el mantenimiento y repararlo y con respecto al tema de la piscina de los famosos estos 40.000 euros que se ha estado comentando no hay ningún problema mire ni lo voy a decir yo ni lo voy a decir usted lo va a decir el técnico municipal el técnico municipal en julio hacía unas valoraciones que entendía que faltaba una serie de inversiones a lo largo del mes de septiembre entiende que hay una serie de inversiones que se han realizado por parte de la empresa pero es más que no lo voy a decir yo que el técnico diga que parte de las inversiones están hechas o no están hechas y si las que no están hechas le corresponden a la empresa este ayuntamiento cogerá y vía los servicios jurídicos se los exigirá a la empresa como corresponde pero será el técnico el que lo diga por lo que parece las inversiones se corresponden más y se aproximan a los 40.000 euros que lo que en un principio podía parecer muchas gracias señor Mateo señor Navarro perdone faltaba la pregunta de la muchas gracias alcalde respecto a la lona ya si no me equivoque creo que fa dos semanas que se va a retirar se estaba a la espera de que pasaran a evaluar lo que era el daño per la aseguradora ya están fotografías de todo y estamos en la espera de la contestación muchas gracias ahora sí señor Navarro sí para manifestarle que nosotros seguiremos sin hacer preguntas mientras el turno de los vecinos quede al final muchas gracias por su breve intervención señor Simeón dos preguntas breus eh hablando del tema de las obras del PIB eh echen la información que están durante la simetrallanía y y vexen que durante este primer año no se ha parlado del tema eh no sé si recordarán que n'hi ha cuatro o seis mil euros para finalizar el edifici eh el edifici municipal se sap algo de eso per parte de la consellería porque tenía que licitar la obra el edificio municipal el almacén municipal se sap cuán licitarán las obras y todo eso a ver si comentan al cambiar el gobierno pues a lo mejor se podría haber despistado y después eh bueno no sé si hauran podido hablar en Renfe yo sí que he podido por la información del tema de la censura pero si ustedes la tienen y la van a donar si no el tema de la censura muchas gracias muy buena pregunta la última porque si no nosotros tenemos que decirla de oficio por decirlo de alguna manera porque estarán reunidos en el director de Renfe y en el seus tècnics así en el despatx de la alcaldía y ahora el regidor Josep Melero está en la reunión no Josep en esa reunión contará pues al pueblo exactamente qué es lo que ha pasado porque se han quedado todos un poquete asombrados han pegado a fugir y nos han dejado ahí en las obras a mitges les comencemos por el final señor Melero bueno en el tema de la Renfe nos van reunir con el gerente de Renfe una cosa Renfe la otra se ha dicho van venir el gerente de Renfe y dos tècnics y bueno lo que ha pasado ahí es una cosa que no hay que ganar mucho espacio que muchas veces lo barato acaba resultando car y la empresa Dragados y Construcciones va a hacer una baja del 43% respecto del preu de licitación con la cual hay dos opciones o te crees lo que te dio Dragados o la declaras temeraria en el caso del Ministerio de Fomento se va a creer lo que decía Dragados y cuando Dragados se va a posar a hacer la obra pues una cosa son los planos y los papeles y otra cosa es la realidad y se va a dar cuenta que a misa baja que había que no le hicieron los contes y entonces hay una cosa que aplicaron una dictadura popular que es va a dar más pedra que más pedra agarren y moqueren además sin dar ningún tipo de explicación ahora estamos en un perill en un perill según se va a explicar el gerente de Renfe n'ha que regojar el contracte porque la empresa diu que no leixen los números y por tanto no no preferís pues entrar en el litigio que reprendre l'obra y el problema es si entremos en el litigio porque si entremos en el litigio pero claro nosotros no podemos hacer res porque eso es una cuestión de ni tan siquiera el gerente de Renfe hemos dicho que ellos tenían la posibilidad de hacer res porque el licitador es el ministerio de fomento y es el ministerio de fomento quien resuelga la cuestión si entremos en el litigio hasta que no se resuelga el litigio no pueden no pueden adjudicar a ninguna otra empresa con la cual ahí pueden estar pues 4 o 5 años más esperando a ver qué es lo que pasa y eso es lo que no volen lo que no volen que pase tengo que decirle que la persona no recuerdo que lo dien al gerente no recuerdo ahora el nombre pero tengo que decirle que estaba muy angoixado porque le costa que es una demanda de este pueblo desde hace más de 10 años que ustedes habían hecho gestión además como se lo iba a contar y como se lo iba a decir y bueno todo y que estaba muy content que finalmente se había podido pues licitar a la obra y que comenzara y que una injusticia se pudiera resolver y que estaba muy preocupado estaba muy preocupado porque no hay un gobierno en funciones ninguno está prenent determinaciones en el ministerio de fomento porque allí todo el mundo está quieto o parado hasta que se resuelva la situación de impas en la que se se encuentra el gobierno y en eso habían dejado también le van a decir que contemplara la posibilidad de posar posar estas personas que ayuden a las personas en movilidad reducida y que llegan a las grandes estaciones durante el tiempo que no durante el tiempo que no se actúa en la estación de Silla y se va a comprometer a mirarlo aunque también nos va a decir que lo que es el protocol de actuación de Renfe en ese sentido pues no más que contempla ese tipo de actuación en estaciones de primera categoría que en las grandes ciudades y en eso y en eso estamos en una situación un poco lamentable por la ilusión que hemos hecho a todos que esa obra finalmente se portara en adelante una sí están mirando están mirando la obligación porque como a todos le demandan que lo mirara y que veiera y están mirando todo jurídicamente nosotros vamos a insistir en que posen solución lo que se está de Renfe el que siga el que siga una cosa breu la empresa lo que diu es que ahí en el proyecto hay que trabajar tantas horas al día y que Renfe le dice a Soles trabajar tres horas al día por lo tanto en tres horas no puede cumplir la oferta que va presentar entonces de fe la obra anaba extremadamente lenta extremadamente lenta pero eso porque según la empresa dice que nosotros venimos así a trabajar ocho horas al día y Renfe solo nos dice a trabajar tres yo que hago es trabajar el resto de las cinco horas estoy pagando el jornal en la vivienda y lo estoy pagando pero es justamente por la complicación que tiene también la estación de Silla como algunas veces hemos comentado de la cantidad de tránsit que soporta entonces supongo que habrán tenido que hacer malabarismes para poder hacer que no se ve que son las dos obras que no se recuerda pero que son necesarias para el pueblo en Nínxols y el magasher municipal que ahora no tiene que hacer no tener las cosas adecuadas para la brigada y para que los vehículos y para todo muchas gracias inste a que me de material escolar lo que le dé la gana lo que le dé la gana el año pasado no hubo ayuda de material escolar a ningún niño de infantil de primaria de Luis Vives otra cosa son las ayudas las ayudas de libros otra cosa es la ayuda de Charcha Libre señora Raquel no mienta no mienta señora Raquel la Charcha Libre daba 100 euros 200 como usted quiera a cada alumno de este pueblo a cada uno del alumno de este pueblo en las mismas condiciones que los de Luis Vives lo que yo le estoy planteando y le planteamos en la moción y no miento y usted sí es que las ayudas de material escolar del ayuntamiento del ayuntamiento señora Raquel 50, 40 y 30 este ayuntamiento no ha dado ni una y este año las ayudas de infantil las han reducido a 30 euros y a primaria y secundaria las han eliminado y esa es la verdad enséñeme usted las ayudas de material escolar de 50 40 y 30 euros individuales a los alumnos del colegio de Luis Vives enséñemelos no las ayudas de Charcha Libres no Charcha Libres señora yo ya sé que los centros CAIS presentan facturas por 100 euros por 100 euros por niño claro si yo estoy en un centro CAIS y sé cómo funciona me lo ha aplicado también pero las familias no les ha dado todo el duro enséñelo muchas gracias así que factura factura que yo soy de un centro de CAIS no recibimos ninguna ayuda recibimos las ayudas de Charcha Libres de 100 euros como el resto de los colegios es que no se puede mentir no se puede mentir y hacerles comprobaciones al centro de la calle que yo tengo material que te yo no sé qué hacer señor vale ya estoy claro no ya está ya ha quedado bastante claro es que este debate lo tuvimos ya el año pasado las ayudas de material escolar las ayudas de material escolar de 60 euros 50 euros y 30 euros daban ustedes los cheques con fotito que tal las fotitos me puede enseñar la foto o el cheque de alguna familia de 60 50 y 30 euros de que de este año se refiere usted de este año ya sé que las han quitado todas menos a infantil del año pasado del centro de los que vivan me enseño este muchacha familiar no respeta el torno de intervención Raquel mira esto ya salió creo recordar que ya tuvo incluso no pero es que yo hoy he vuelto a demostrar que estos alumnos nos ha faltado de res y que así este gober no discrimina ni una chiqueta ni una chiqueta y que no la deben hacer disculpa señor Antonio Navarro siga educad que yo no escoltar que a usted es una mentira entonces yo creo que esto es un debate totalmente señor Navarro si después hablo yo si después hablo yo después sí para aguantar mentiras sobre mentiras señor Navarro así no van a tener una barra es que no le agrada que le expliquen las cosas si ustedes tienen la página web para colocar lo que quieran utilícenlo pero enséñenme las fotos los cheques de la familia del Luis Viver de 60 está 50 40 euros señor Navarro no existe esa foto y lo sabemos todos porque nosotros dijimos los cheques no, no existe esa foto los cheques los cheques de los niños de Reyes Católicos de Sagrada Familia están están está obsesionado no, yo no estoy obsesionado le estoy dando la razón es que nos están quedando le estoy dando la razón entonces explícaselo a la señora Raquel no existe foto porque no existe ese cheque para ese colegio está claro pero es que eso lo sabemos todos los que estamos aquí pues explícaselo a la señora Raquel ya que viene el que se pasa siempre señor Raquel por favor señor Navarro ya hemos terminado con esto este debate ya lo tuvimos largo y tendido la última vez y al final se quedó que nosotros no actuábamos sobre ese tipo de colegios porque las subvenciones llegaban por otro sitio y ya está ese es el resumen bueno iba a decir algo antes me había apuntado de todo felicitar felicitarnos por lo bien que había salido el pleno ya no lo hago al final nos ha roto el pleno no, no, no señor Mestre si es algún prex no, no, no sobre eso es porque me agradaría informar del tema de la transparencia que te relacionó en la incidencia que acaban de tener en el ayuntamiento es una cosa que creo que es importante si me dice dos minutos lo explique yo me voy a comprometre de la casa del retor la primera o com a molt ahora es en pastra de la casa o ve en el seu immoble en fronte a una empresa privada en este caso una empresa de seguros bueno dit eso passem a prex y preguntes bueno bueno Primero, gracias a todos por haber aprobado esto. ¿Qué? Sí que va. Ha acabado. Bueno, gracias a todos por haber aprobado el punto este, pero el punto este tiene más sentido del que vosotros lo piáis. Porque realmente, si os da cuenta, yo tengo 60 años. Estoy 45 años en Esporroig. ¿Algú ha visto alguna vegada algún libro o algo de Esporroig? No. Pues yo estoy mirando ahí por el diario que si volen fer big la carxofa del Daya, pues la carxofa del Daya fa 20 años, se la ven de silla, això. I, sin embargo, así una cosa que varen fer en televisión una vegada, para la lluesa y contar cómo, hasta en la República, se cantase la carxofa. O sea, que el big sería antes para la carxofa que para la carxofa del Daya, la carxofa de silla. En la dansa Esporroig, les danses que n'hi ha similars, totes son recuperades. Porque a Picassent, cuando yo tenía 13 años que estaba en el instituto, vaig anar a Picassent a buscar a vore, bueno, varem a anar un xent, a buscar a vore algú que se me recordara de quina música n'hi havia allí o qui la podía haber ballado. Ningú se me recordaba de res. Sí, había pasado la cosa esta de los bastones, pero ningú se me recordaba de res. Varen, faren después, poder anar nosotros a Esporroig allí, diguem, en nom de los bastonots, para bailarles la dansa Esbastonots. Hoy tienen un monument, y tienen un de todo, tampoco demanen un monument para los borroig, pero sí el apoyo de todos los consejales, ya no de aquí, de aquí de Gobernador, sino de todos los consejales, porque Esporroig son de todos. Diguem que es comenzaran un poco, ya cuando es comenzó esta legislatura, com estaba todo el tema de... porque habíamos intentado en la legislatura anterior agarrar y ya mirar a vore de recuperar toda la información que n'hi haguera, de Esporroig y todo eso, pero como estaba el BIC este de Bela Llatina y todo eso, no podía ser, Antic no donaba abasto y tal, y nomás entrar en la legislatura esta, nos han puesto fortes, Esporroig, porque creemos que ya está bien. Y eso lo han de hacer entre todos, porque eso es muy complicado, y en un primer momento Valentín nos va recibir muy bien, simplemente nos va decir que andaba a trabajar de veras y que confiara que sí que andaba a manejar el tema. De fet, hemos estado haciendo cosas, pero es más complicado de lo que yo me pensaba, es muy complicado. De fet, el tema de la Bela Llatina, lo han hecho desde la universidad y todo, y es más complicado porque yo he intentado hacer entrevistas y todo, tengo algo de material, pero es muy complicado, lo han de hacer entre todos. Yo no digo que se aprueben partidas de diners ni res de eso, porque a veces no son los diners los que hacen las cosas, sino la participación y el sponsorizando lo consiga, pero lo tenemos que aconseguir, y yo creo que podemos, y la danza Esporroig, ya es hora de que tengamos la consencia de saber el tesor que tenemos, que es un tesor vivo. No se ha dejado de bailar mai, ni en la República, ni en cuanto a entrar, ni en la República, ni en la República, ni en la República. Y ahora ya tenemos documentación de abans de 1900, o sea que ya tenemos una categoría cultural que, no sé, en un principio material no hay allá, porque han visto que escarvant a escarvant no hay material. Yo creo que podemos conseguir el vino. Si no para la danza Esporroig de Soles, para el día del Cristo, porque está la carxofa también, que es muy importante, porque, y hacer como un paquete o algo, pero para eso todos tenemos que apoyar así a la área de cultura y tirar adelante este proyecto. Yo os lo demano, por favor, porque vale la pena. Muchas gracias, Abelard. ¿Alguna pregunta más o algún preg del público? Donen per finalitzat el plenari d'avui. Muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.